calidad, universal para todos los mexicanos, garantizar el derecho a la salud y gratuito, no sólo en cuanto a ciertas intervenciones quirúrgicas o a consultas o al llamado cuadro básico de medicamentos, sino todo lo que tiene que ver con la salud. Que es un derecho, no es un privilegio. Entonces, en ese propósito se ha ido avanzando. Zoe Robledo es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, como se sabe, y además es el responsable de la aplicación de este plan, que también consiste en federalizar los sistemas de salud. Y esto se ha logrado por el apoyo muy consciente, de mucha sensibilidad de los gobernadores. Todavía no se logra tener convenios con todos los gobiernos estatales, pero vamos hacia allá. Y estamos comprometidos a que antes de que finalice este año va a estar funcionando este nuevo sistema, que incluye buenos centros de salud, buenos hospitales, equipados, abasto de medicamentos, médicos, especialistas y gratuidad. Es único lo que estamos haciendo. Se hablaba de que iba a ser un sistema, nosotros sostuvimos, como el de Dinamarca, como el de Canadá y nuestros adversarios de inmediato replicaron de que eso no era posible y tienen razón, no va a ser como el de Dinamarca ni como el de Canadá, va a ser mejor del sistema de salud pública para todos y en especial para los que no tienen seguridad social, que no tienen ISTE, que no tienen seguro, me refiero al seguro social, o no tienen seguros médicos privados. Es cerca de la mitad de la población de nuestro país que va a poder, ya está llegando a atenderse al INSS Bienestar, ya no hay cajas registradoras y vamos avanzando. Todo esto lo estamos logrando con la participación de los integrantes del sector salud, de todos los integrantes del sector salud, desde luego con el apoyo de las gobernadoras, los gobernadores. Y la clave está en que se cortó de tajo con la corrupción que imperaba en todo el gobierno y de manera especial y lamentable en todo lo relacionado con la salud, todos los trinquetes que hacían en la compra de medicamentos, de equipos, en la construcción de hospitales que dejaban inconclusos, inauguraban hospitales en obra negra, nada más construían la fachada para cortar el listón. Todo esto que no debe olvidarse, como ya se puso orden, ya ahora podemos liberar muchos fondos, todos los que sean necesarios. No hay límite presupuestal para garantizar el derecho a la salud. Entonces, esto es lo que el día de hoy vamos a tratar, ya de manera específica. Soé Robledo va a explicar y desde luego vamos a escuchar a los gobernadores que nos acompañan. Y así vamos a ir invitando a gobernadores que ya firmaron el convenio de coordinación en esta materia, pero que todavía están haciéndose los acuerdos específicos con la Secretaría de Hacienda, pero ya iniciamos con estos seis gobiernos estatales. Muchas gracias y bienvenidos. Si les parece, pues escuchamos al doctor Jorge Alcocer y luego Soé y posteriormente los gobernadores, las gobernadoras. Con su permiso, señor presidente. Señores gobernadores, es un gusto tenerlos aquí. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy es un día muy importante para la salud de los mexicanos sin seguridad social, como lo ha mencionado puntualmente el señor presidente. Solo precisar que al amparo de la reforma a la Ley General de Salud, los seis gobernadores de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur acuden hoy a firmar el convenio de transferencia de recursos para concurrir con la Federación en la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social con la finalidad, como ya fue expuesto por el presidente, de brindar atención médica gratuita, universal y de calidad. La formalización de este instrumento permitirá continuar ahora a través del órgano público descentralizado del IMSS-Bienestar con los trabajos indispensables para lograr dicho objetivo en la centralización en salud, como es, de ejemplo, la federalización de la nómina para que los recursos no se desvíen. El maestro, para ello, el maestro Zoe Robledo tomará la palabra y al término de su presentación y la firma, la maestra Leticia Ramírez nos presentará un muy buen video de resumen de la prevención de adicciones. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, señores gobernadores, gobernadoras, secretarios, subsecretario. El IMSS-Bienestar ya es hoy una institución del Estado mexicano que brinda atención médica, medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social. Lo hace en centros de salud, en el primer nivel de atención, lo hace también en hospitales, en el segundo nivel, pero también en unidades de tercer nivel, es decir, las unidades de especialidades. Lo hace de manera gratuita y con calidad. Desde el primero de abril del año pasado, en 2022, se firmó el primer convenio de federalización con el Estado de Nayarit. Y desde entonces y hasta el día de hoy, ya son 18 los estados que han firmado y que han iniciado el proceso, desde el levantamiento hasta el día de hoy con esta firma del convenio con el OPD IMSS-Bienestar. Se trata de los estados de Nayarit, de Tlaxcala, de Colima, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California Sur, Campeche, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y recientemente la Ciudad de México. Además, ya estamos trabajando, se han realizado los levantamientos diagnósticos de campo y hay mesas de trabajo en los estados de Chiapas, Tabasco, Baja California, Aguascalientes, Durango, el estado de Puebla y hemos iniciado una conversación con la gobernadora electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. Con la reciente reforma, si me pueden pasar a la Ley General de Salud, se dio un paso aún más para fortalecer el IMSS-Bienestar y ese paso fue unir lo que en 1982 se decidió separar, que es el financiamiento público y la prestación del servicio. Es decir, el IMSS-Bienestar es un prestador de servicios de atención médica y en ese sentido, con la reforma, ahora también el Fondo de Salud para el Bienestar se convierte de alguna manera en el presupuesto del propio IMSS-Bienestar. Y con este convenio con los gobiernos de los estados, con este convenio de coordinación que firmamos el día de hoy, se formaliza una colaboración en materia de recursos humanos, es decir, de personal, de infraestructura, de equipamiento, de medicamentos y de todos los insumos asociados para la prestación gratuita de los servicios de salud. Para llegar a la fecha de hoy han pasado muchos meses, muchas horas, mucho diálogo, entendimiento, colaboración y hay que entender las dimensiones de lo que hoy está ocurriendo. Se trata de la transferencia de 71 hospitales, 16 unidades de especialidad, mil seis centros de salud que se suman además a las contrataciones que ya se han hecho de mil 614 médicos especialistas, y estoy hablando sólo de estos seis estados, mil 964 médicos generales, cuatro mil 30 enfermeras y enfermeros. Hemos basificado en estos seis estados a dos mil 49 trabajadoras y trabajadores y ha ocurrido una inversión de mil 522 millones de pesos sólo en el área de conservación, rehabilitación y puesta en marcha de equipos y de infraestructura hospitalaria y de primer nivel. Se trata de 559 unidades de primer nivel ya intervenidas, 65 de los 71 hospitales que ya han tenido alguna intervención. Y además una inversión histórica en estos seis estados de dos mil 122 millones de pesos para la adquisición de 36 mil 161 equipos médicos, que van desde un tomógrafo hasta un estuche de diagnóstico, desde equipos de anestesia y rayos X hasta lo más elemental, un fonodetector de latidos fetales en el primer nivel para el seguimiento de las mujeres embarazadas. Y además en promedio en estos estados el abasto de medicamentos se reportaba en 54 por ciento en los inventarios en almacén. Hoy ya tenemos un sistema que nos permite saber cuántas recetas se surten y estamos en promedio en 96 por ciento. Por eso llegar a este punto ha significado, como les decía, levantamientos de campo en cada una de las unidades, elaborar los catálogos sobre las intervenciones que se han hecho, capacitaciones, mesas de trabajo, la participación de médicos para capacitarlos sobre el modelo de atención, pero también la parte jurídica, económica, financiera. Ha sido mucho tiempo y mucha voluntad. Y por eso es que gracias a este trabajo, al que también de manera muy decidida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Egresos, por eso nos acompaña el día de hoy el subsecretario Juan Pablo de Botton, han conciliado ya junto con los estados estas nóminas estatales que se transfieren a INP-Bienestar. Estamos hablando de una conciliación de un total de 34 mil 684 plazas, de las cuales 25 mil 145 son específicas de atención médica, además de las nueve mil que se suman a temas de trabajo paramédico, que también es fundamental para la operación, sobre todo en los hospitales, y equipos administrativos que tienen que ver con personal asignado a programas específicos de prevención de la salud, que se encargan de la rectoría y la salud pública de cada estado. A esto estamos también ya con la identificación clara de los ocho mil 549 personas en estos seis estados que cuentan con algún tipo de contratación temporal, eventual, formalizado, regularizado. Hay un glosario enorme de los últimos años para explicar y dar pretextos a lo que siempre debía haber sido la base, la basificación y no la inseguridad laboral a la que estuvieron sometidos los trabajadores de la salud durante tantos años. Por eso, sólo me resta decirle muchas gracias a todos los gobernadores, al gobernador Miguel Ángel Navarro por confiar en este proyecto de transformación desde el principio, a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros de Tlaxcala, a la gobernadora Índira Vizcaíno de Colima, al gobernador Alfonso Durazo de Sonora, al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío de Baja California Sur y desde luego al gobernador Rubén Rocha, porque esta es una acción que va a pasar a la historia en el país, pero también en sus estados, de poner por encima de cualquier idea patrimonialista de las instituciones la salud de las personas como una prioridad. Desde luego que nunca es fácil dejar ir, nunca es fácil una transformación, pero lo más importante es que contamos con gobernadoras y gobernadoras que saben que lo fácil a veces se opone a lo correcto, a lo histórico de un proceso como este. Por eso es que les queremos agradecer la confianza y seguir dando estos pasos importantes hacia la salud como un derecho, como lo ha planteado el presidente López Obrador. Este es el IMSS para los que no tienen IMSS en sus propios hospitales, con su propio personal, con sus propios equipos, para lograr realmente equilibrar esa desigualdad que había en el sistema de salud. IMSS y en estar estamos convencidos que hacia finales del año se convertirá en el prestador de servicios de atención médica pública más grande de todo el planeta, con más hospitales, con más trabajadores, con más centros de salud y lo más importante, con un modelo hecho para los mexicanos, para las enfermedades que padecen, para la procuración de su salud, para su comportamiento respecto a la salud reproductiva. Y por eso un modelo preventivo como este es el que nos garantiza en el tiempo que la salud no sólo sea un derecho, sino que puedan gozarla todas y todos para el desarrollo de sus personas y de sus proyectos de vida. Muchísimas gracias. Y vamos a escuchar ahora a los gobernadores y a las gobernadoras. Adelante, por favor. Vamos a comenzar como empezamos las firmas. Entonces, empezaríamos con Nayarit, después Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, que fue el orden en el que fuimos interviniendo cada estado. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Gobernadores, gobernadoras, secretarias, secretarios, director general y medios de comunicación. Para Nayarit ha sido extraordinario la transformación que hemos tenido del sistema de salud, interpretando a la sociedad y, desde luego, bajo liderazgo del gobierno de la República en su propuesta. La salud a nivel global es el mercado más grande. Diario se gastan cinco mil o seis mil millones de dólares diario. Esta es una situación apetecible, contraria a la vocación social del gobierno de la República y de muchos gobiernos de los estados del país. El mundo atraviesa una transición de envejecimiento acelerado y México de manera particular, pero también de transición de enfermedades que son enormemente costosas y enormemente complejas. Y aquí es donde toma sentido la nueva definición de la salud, no como la ausencia de enfermedades, sino como un derecho universal. Y, desde luego, hemos quitado desafortunadamente la invasión que tenía el mercado ya dentro de la oferta pública, ya que empresas iban dentro de los hospitales a vender servicios y esto fue descomponiendo de manera acelerada el sistema de salud, además de otros efectos de desviación. Lo ha dicho el director general, nosotros arrancamos desde diciembre del 21 de Nayarit, iniciamos gobierno en septiembre, tan sólo tres meses después, y hoy en día se ven favorecidos el régimen ordinario, el Issste, con lo que es IMSS-Bienestar. Pues hemos pasado de tener, en el caso del estado de Nayarit, 82 unidades de medicina rural más 202 centros de salud. Tenemos hoy en día 284 unidades de medicina para el primer nivel de atención. ¿Cuántos tiene el régimen ordinario de manera particular? Tiene 17 unidades de medicina familiar, pero el régimen ordinario, el patronal, tiene trabajadores dentro de las diferentes comunidades del estado. Y ahora es el propósito del presidente que IMSS-Bienestar recibe también para darle atención a los que no tienen unidades ahí. Esto hace verdaderamente una oferta de carácter universal. Y si hablamos nosotros de hospitales de segundo nivel y que están enriquecidos con especialidades de tercer nivel, el régimen abierto tenía en Nayarit 12 hospitales, el régimen ordinario y el Issste tenían seis hospitales. Esto habla de que estaba desbalanceado el sistema. Hoy todos los hospitales que son para la población abierta también abren sus servicios para la población que tiene derechaviencia en otras instituciones y que la cobertura, el sistema de salud históricamente en el país nunca favoreció. Pues no se ve si tiene derecho al seguro social en el régimen ordinario o al Issste. A todos se atiende. Y tenemos además un nivel de abasto del 99 por ciento cuando apenas teníamos un nivel de abasto de medicamentos del 30 por ciento y hemos incrementado enormemente los servicios, en el cual hemos incrementado la consulta de especialidad en alrededor de un 250 por ciento, los partos en alrededor de un 32 por ciento, las cirugías en un 89 por ciento, la medicina familiar en un 64 por ciento, esto da seguridades, pues debemos de entender que muchas veces una cirugía a nivel particular cuesta medio millón de pesos y hoy aquí no se cobra ningún cinco. El proceso va madurando y creo que al término de la administración federal con los acuerdos que hemos tenido, la oferta hacia los mexicanos es muy sólida. También nos lleva a evitar un riesgo país, ya ni siquiera un riesgo estado que estábamos teniendo, con un desorden en las plazas y un incremento desmedido, pero también de la misma manera con tener pasivos económicos, deudas económicas enormes, que si juntamos las de todos los estados junto con los pasivos que estábamos generando en pensiones, iba a ser en un futuro inmanejable para todo el país. Por eso hoy en Nayarit agradezco al gobierno de la República el convenio, que es muy venturoso, estamos llevando ofertas en primero y segundo nivel a todo el Estado. Creo que es un modelo que con el paso del tiempo se entenderá para aquellos críticos que destruyen la confianza de las instituciones públicas y hacen que por desconfianza muchas veces se vayan al dinero privado a pagar lo que la gente no tiene. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días. Gracias. Con su permiso, señor presidente, secretarias, secretarios, director, gobernadoras, gobernadores, medios de comunicación. Me siento muy honrada de tener esta oportunidad para agradecer el apoyo incondicional que hemos recibido de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar los servicios médicos en Tlaxcala y así garantizar la gratuidad, universalidad y calidad en beneficio de la población tlaxcalteca. Hoy, con orgullo, podemos decir que la implementación del IMSS-Bienestar transforma la vida de miles de tlaxcaltecas con la transferencia de 182 unidades de salud de primer nivel y 10 hospitales que otorgan servicios totalmente gratuitos. Tan solo en el 2022 se ejerció la cifra histórica en Tlaxcala de 245 millones de pesos en materia de conservación, rehabilitación y mantenimiento de 70 unidades de salud y 10 hospitales. Pasamos del 30 al 96 por ciento en abasto de medicamentos. Se destinaron en total 172 millones de pesos en equipamiento para unidades de primer y segundo nivel, con lo que se adquirieron 3 mil 855 nuevos equipos, lo que nos permite seguir reduciendo el rezago que registraba este rubro desde hace mucho tiempo. Se otorgaron 914 plazas laborales, auxiliares y enfermeras, así como médicos, entre generales y especialistas y demás personal de salud. Recibimos también a 101 médicos especialistas cubanos, así como 57 médicos residentes con formación en diversas especialidades. Hoy hemos incrementado en un 60 por ciento la productividad en consultas de especialidades, el 45 por ciento más en cirugías y el 54 por ciento más en consultas de medicina familiar, entre otros avances. Gracias a la visión de nuestro presidente, en menos de dos años Tlaxcala ha logrado avanzar más en el sector salud que en muchas décadas. Somos aliados de las y los trabajadores, reconocemos su importancia y trascendencia en la transformación social que vivimos, sin trastocar ningún derecho que por ley les corresponde y atendiendo como nunca antes las necesidades olvidadas por años. Desde el gobierno del estado, en menos de dos años fortalecimos al sector salud con construcciones de la unidad de especialidades médicas en hemodiálisis, la de cirugía ambulatoria, la de oftalmología, que ofrecen servicios sin costo alguno. Estamos construyendo la primera clínica de hemodinamia que permitirá erradicar la segunda causa de muerte en el estado. Modernizamos también la infraestructura del centro regulador de urgencias médicas para atender de manera más eficiente, rápida los servicios de emergencia. Adquirimos 29 nuevas ambulancias para el servicio estatal de salud y en apoyo de los municipios. Pusimos en marcha el nuevo hospital general que opera bajo el modelo IMSS-Bienestar, con lo que terminó la espera de más de 77 años en los que Tlaxcala anheló contar con un nuevo hospital general. También implementamos 11 unidades de bienestar para tu salud a través de la Secretaría de Bienestar del Estado, que ofrecen servicios médicos, dentales, medicamentos, lentes y estudios de laboratorio de manera gratuita a más de 165 mil tlaxcaltecas que viven en condiciones de pobreza. Quiero decirle, señor presidente, que seguiremos trabajando bajo su guía e inspiración para caminar juntos hacia una nueva historia para México y para Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Presidente, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí el día de hoy y de haber permitido que Colima fuera de los primeros estados en vivir este proceso. Hay quienes ven la política como una lucha para obtener espacios de poder y mantenerlos. Quienes tenemos una profunda convicción con los valores de la Cuarta Transformación, estamos aquí para resolver los problemas de la gente. Y no hay problema más sensible que los que tienen que ver con mantener, recuperar o perder la salud, con conservar o perder la calidad de vida o la vida misma. Un político que no se conmueva y que no asuma como prioridad que no haya gente que se muera de enfermedades curables o que pierda su salud por no tener dinero para recibir la atención médica adecuada, no es alguien que merezca estar en el servicio público. Presidente, y con la importancia o prioridad que usted le da a la atención de la salud, que den evidencia algo que hasta sus detractores o adversarios aceptan sin renegar, que con lo que recorrió literal y metafóricamente para llegar hasta aquí, conoce mejor que nadie al México profundo, el alma de los mexicanos y lo que nos duele y actúa en consecuencia. Por eso, cuando comenzó a diseñarse esta estrategia para implementar el modelo IMSS-Bienestar en los estados, quisimos estar aquí, porque no se trata de quién maneja tal o cual presupuesto y quién controla tales plazas. Aquí se trata de que los hospitales y centros de salud tengan medicamentos, tengan doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, que estos tengan certeza laboral, que las instalaciones sean dignas y estén equipadas y que se presten los servicios de manera eficaz y con acceso para todas y todos. Y en esa ruta hemos avanzado de manera muy importante con el modelo IMSS-Bienestar y con la estrategia que localmente hemos diseñado para acompañar este proceso, la cual hemos denominado Operación Salud Colima. Agradezco y reconozco todo el esfuerzo y atención que Zoe Robledo ha puesto en Colima en esta materia. Muchísimas gracias, Zoe. Pudiéramos hablar mucho de cifras y de lo que se ha hecho. Por ejemplo, se han incrementado en 306 por ciento las consultas de especialidad, 40 por ciento los partos atendidos, 79 por ciento las cirugías realizadas y 78 por ciento la cantidad de consultas de medicina familiar. Además, el abasto de medicamentos y materiales de curación pasó del 45 al 97 por ciento. Hemos podido contratar a 170 médicos y médicas especialistas y 158 médicas y médicos generales y a 206 enfermeras y enfermeros. Aunado a ello, hemos basificado a 511 trabajadores y trabajadoras. Se han invertido más de 80 millones de pesos en la mejor y conservación de 63 centros de salud y cerca de 123 millones de pesos para atender las necesidades más urgentes en cinco hospitales. Esto es sólo una muestra chiquita de lo que se ha hecho, pero más allá de esto, de mencionar números, quisiera reflexionar sobre el fondo de lo que se está haciendo con el modelo IMSS-Bienestar. Y es que la frustración que ustedes sintieron, director, secretario, presidente, al recibir un sistema de salud abandonado, yo también la sentí en Colima. No hemos llegado a la meta, pero hemos avanzado muchísimo y vamos por la ruta correcta. Estoy segura que por este camino pronto el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución se materializará en nuestros centros de salud, nuestras clínicas y nuestros hospitales. Estamos poniendo todos los recursos financieros y humanos y nuestro corazón en que la salud no sea un privilegio para quienes puedan comprarla, sino un derecho para todas y para todos. Así es que agradezco que se tomen cuenta Colima, agradezco la coordinación y cuentan conmigo en todo lo que nos falta para alcanzar este objetivo. Las y los mexicanos no merecen ni aceptarán menos de nosotras y nosotros. Y ya por último, aprovecho el micrófono para aplaudir el nombramiento de Luisa María alcalde como secretaria de Gobernación, una mujer talentosa, joven, de gran trayectoria en la izquierda y de profundas convicciones, que mucho le aportará al momento tan importante que atraviesa el proceso de transformación de nuestro país. Reconozco la convicción, presidente, de tener el primer gabinete paritario en la historia de México y de mantenerlo así. No cabe duda que es tiempo de mujeres. Muchas gracias. Presidente, buen día. Bueno, primeramente decirles que es obviamente muy grato regresar a esta importante, tribuna. Comentarles, recordar que el proceso de descentralización de los servicios de salud inició por los rumbos de 1982, más o menos, y duró algunos años. El problema de ese proceso de descentralización es que fraccionó en 32 sistemas de salud la prestación de ese servicio. Esta descentralización generó leyes propias de salud en los estados, generó atribuciones propias y obviamente diversos modelos de atención a la gente en un tema tan sensible como el tema de la salud. Si a eso sumamos que, por otro lado, caminaban por su propio rumbo, el IMSS y el Issste, imaginarán ustedes la complejidad en la que se tornó este sistema de salud derivado de la descentralización. En el caso de Sonora, heredamos una infraestructura de salud francamente deplorable. No vengo a llorar en su hombro, pero es francamente una tragedia. Recién iniciado el gobierno, obviamente firmamos este convenio de recentralización, porque no teníamos ninguna posibilidad en el estado, aún con el presupuesto social más grande en la historia de la entidad, de atender este reto que teníamos en materia de salud. Nada más para que se den una idea, rehabilitamos ya 223 unidades de salud urbanas y rurales. Se construyeron hace 50 años y en ese tiempo nunca les dieron una manita de gato, estaban francamente en condiciones deplorables, 17 hospitales rurales. Se construyó, perdón, 17 hospitales. Se construyó un hospital general de salud con una inversión en la capital del estado, en Hermosillo, con una inversión de dos mil 200 millones de pesos. Representa uno de los centros de salud seguramente más avanzados del país. Tiene cualquier servicio imaginable en cualquier hospital del sector privado. Pero lo más importante, como ya lo dijo nuestro presidente, no van a encontrar ustedes una sola caja registradora, no van a encontrar ustedes una sola ventanilla de cobro. Y en el marco de este convenio que hemos firmado con IMSS-Bienestar, estamos por iniciar en julio un hospital, un nuevo hospital con 90 camas en Navojoa, un nuevo hospital IMSS-Bienestar en Guaymas y otro en San Luis Río, Colorado. Y la joya de la corona es que el viejo hospital general de la capital del estado, que tenía ya 80, 90 años de antigüedad, lo vamos a rehabilitar para convertirlo en un hospital universitario IMSS-Bienestar, que va a tener como objetivo fundamental especializar a los estudiantes egresados de medicina, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora. Y casualidades de la vida, el viejo hospital general está cruzando la calle precisamente de la universidad, así es que estamos trabajando también en un proceso de integración territorial para que este hospital forme parte de toda la infraestructura de la Universidad de Sonora. Para terminar, decirles a ustedes que obviamente, como ya se mencionó, estamos trabajando de manera muy importante en la integración de las planillas de personal al 100, tenemos ahora un abasto de medicamentos en promedio del 95 por ciento, presidente, 95 por ciento. Este es un hecho por sí solo, podríamos decir, histórico y obviamente trabajando en el objetivo de prestar el servicio de salud bajo una visión integral. En el futuro a qué aspiramos, a que este modelo integral de atención a la salud de las y los sonorenses nos permita que la atención médica se dé en la clínica, en el hospital más cercano al domicilio de la persona que requiera este servicio. En este momento, por ponerles un ejemplo, no es por presumirles, mi pueblo en la Sierra de Sonora, si se requiere una atención de segundo nivel, tiene uno que trasladarse hasta Ciudad Obregón, deben ser algo así como 600 kilómetros, es francamente un absurdo. La gente debe tener la posibilidad de recibir atención médica en cualquier nivel que lo requiera, de manera gratuita, de manera digna y de manera cercana. Estamos trabajando para garantizar una atención digna, universal y gratuita en materia de salud a todas y a todos los sonorenses, gracias al extraordinario apoyo que hemos recibido del gobierno del presidente López Obrador. Por ello, presidente, siempre comprometidos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Le agradezco que me dé la oportunidad de estar aquí en la mañanera, su mañanera. El modelo insignia y afanoso para informar al pueblo, informar bien al pueblo. Y quiero dar a conocer cuál es la situación de Sinaloa en relación al tema, que es el plan, programa de federalización, de la búsqueda de hacer verdaderamente la salud para los mexicanos, los sinaloenses, los sinaloenses en mi caso, un derecho y no un privilegio, como lo dice el presidente. En ese camino, es decir, hemos avanzado de la mano del Seguro Social, particularmente de su director, su director, soy Robledo, un extraordinario funcionario, bueno para operar y un equipo excelente. Nosotros firmamos el convenio marco en mayo del año pasado y el convenio de acciones concretas en octubre del mismo año. En ese periodo hemos avanzado de manera significativa, hemos transferido a IMSS-Bienestar 24 hospitales, entre integrales, generales y de especialidad, 227 centros de salud, que son los que atienden a la gente más pobre, las que están en las comunidades. Ahí es donde había prácticamente cero de abasto. Presidente, hoy tenemos en promedio un 60 por ciento de abasto. Y en los hospitales integrales, generales y de especialidades, estamos arriba del 95 por ciento, 98 por ciento me lo precisaba hoy mismo el director SOE. Estamos entonces llegando a ese objetivo de ofrecer la atención a la salud a los sinaloenses de manera gratuita, aquellos que no tienen seguridad ya en el IMSS, ya en el Issste. Hacen 10 meses, presidente, que quitamos las cajas registradoras. Yo me atrevo, tenemos dos camiones grandes para atender las afecciones de las mujeres, me atrevo a decirles háganse sus estudios y nosotros las vamos a curar, así desafortunadamente llegan a salir con problemas de salud. Y eso habla de lo que ya dijo el presidente, de que no estamos en el cuadro básico, ese es cáncer. Y el cáncer lo estamos atendiendo también de manera gratuita en nuestros hospitales. Y hemos extendido con equipamiento importante. En este periodo hay una inversión en proceso grande que ya ha venido beneficiando el equipamiento de hemodiálisis. Hemos acercado los equipos de hemodiálisis a los diferentes municipios para efecto de que la gente no tenga que trasladarse. Antes lo hacía sólo en la capital, hoy ya lo tenemos en varios lugares. Y la hemodiálisis también es gratuita, que no es del cuadro básico, del conocido cuadro básico. Quiero decirles que en este periodo, con el apoyo, con el proceso que estamos viviendo, hemos realizado 65 operaciones cardíacas a niños al nacer, al detectarles su afección inmediatamente los operamos. No tenemos problema y es gratuito. Son operaciones que comúnmente cuestan 250 mil pesos y aquí es gratuito. Hemos puesto 25 implantes cocleares, no es cuadro básico, esos en el mundo privado cuestan 500 mil pesos, a los niños nuestros no les cuesta y la lista de espera que tenemos la vamos a atender y estamos con presupuesto para hacerlo. Tenemos completamente bandera blanca en labio y paladar hendido, niño que nace, niño que se opera. No tenemos un solo niño que tenga esta afección sin ser atendida. Eso es lo que nos ha dado justamente el tránsito de pasar a un estado de salud en el cual particularmente lo administramos en el estado y lo estamos haciendo hasta ahora, hoy estamos firmando el convenio para hacer el traslado definitivo. Todo esto habla de que, en efecto, como dijo el presidente, no será como Dinamarca ni como Canadá, pero vamos a tener un mucho, muy buen servicio de salud. Este plan es exitoso, por eso yo llamo al resto de gobernadoras y gobernadores que no estén todavía inscritos en el tema y en este proceso a que lo hagan. Creo que vale la pena. Estos son nuestros avances, nuestros resultados. ¿Estamos conformes, presidente? No tenemos resuelto completamente, por ejemplo, la contratación del personal está en proceso. Ya se está contratando, se contrataron 277 especialistas, están en proceso de contratación 727 médicos generales y mil 450 enfermeras, además de que se sigue en proceso de mejorar el equipamiento. Permítame reiterar mi agradecimiento, presidente, y mandarle un saludo al orgullo sinaloense que son las mujeres y los hombres de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias. No fui a saludar. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros gobernadores, compañera secretaria de Educación, Juan Pablo, Sobé y a mi querido y admirado médico Escosa. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo vengo del desierto cargadito de mensajes, pero primero quiero decirle al señor presidente que desde Isla Natividad hasta Cabo San Lucas o hasta Los Cabos, más correctamente. De punta a punta del Estado, el trabajo que se viene haciendo por la Cuarta Transformación por el señor presidente de la República ha sido extraordinario. Y quiero de nuevo ratificar mi gratitud a todos los miembros del gabinete del gobierno de la República y de manera especial hoy, por supuesto, al maestro Alcocer y a Sobé Robledo. De verdad, el trato que hemos recibido en Baja California Sur es un trato de mucho respeto y de cordialidad extraordinaria, que vale mucho en estos tiempos. Bueno, cargadito de mensajes para el presidente, porque venir hasta acá desde el desierto nos dijeron aprovecha para plantearle al presidente no sólo lo de salud, sino todo aprovechar mi visita. Pero quiero concentrarme de manera especial en saludar a las doctoras, doctores de… Estoy enterito y bateando cuatrocientos arriba. Está bien. Quiero decirles que para nosotros es un honor saludar a los médicos, a las doctoras, a los trabajadores del sector salud de Baja California Sur y del país. Quiero reconocer su trabajo el día de hoy. Quiero decirles que este proceso de transición ha venido siendo también muy atendido y bien atendido por la organización sindical. Para nosotros es importante la certeza laboral, la certeza jurídica y también la preocupación de las y los trabajadores de salud en este tránsito que vamos a llevar a cabo ya a formalizar todo. Tienen asegurada sus derechos laborales, sus derechos sindicales, pero más allá de eso han sido muy fraternos, muy dispuestos. Con todas las dudas, sin certidumbre que genera una transformación en el sector salud, pero quiero reconocerles esa disposición enorme. A las y a los trabajadores del sector salud de mi entidad. Señor presidente, para nosotros en el sector salud, ustedes conocen bien nuestra media península, casi una isla. Tenemos serios problemas de traslado de insumos por barco, por avión solamente, y eso ha dificultado mucho tiempo. Y para nosotros sí quiero reconocer el trabajo de este casi año con INBienestar, porque hemos avanzado. En algunas comunidades realmente el dato de tener al 99 por ciento de los insumos a veces para nosotros sí se nos dificulta, porque el dato es correcto, pero la distribución es muy complicada en el desierto. La dispersión de nuestras comunidades, pues todos los que conozcan Baja California Sur lo saben. Y a veces un día de traslado ya nos va generando un problema de poder atender con la prontitud, con la celeridad que merece esto. Y no puedo decir que todo está al 100, sería faltar a la verdad y eso no es correcto. Sí batallamos mucho para cuando un barco se dilata, un vuelo se atrasa y nos atrasa todo el proceso. Sin embargo, debo reconocer el trabajo que se viene haciendo, porque avanzamos considerablemente en el tema del abasto de medicamentos en Baja California Sur. Aún nos queda mucho y yo debo reconocer que todavía necesitamos mejorar los procedimientos de entrega oportuna, pero vamos muy bien y eso es lo importante. Quiero decirles que firmar este convenio marco para nosotros es confianza, es garantía de tener un presidente al que le confiamos, que este proyecto es para beneficio de nuestras comunidades. A nosotros sí nos dieron muy duro en Baja California Sur, y me voy a detener un minuto, quizás sea de los estados. Nada más para que tengan ustedes una idea, Loreto, que como dato adicional histórico, es la primera capital de las Californias, fundada por los jesuitas, ahí hasta el año 2005 no nacían los niños en Loreto, no había sala de expulsión, tenían que ir las madres a Santa Rosalía o a Ciudad Constitución, o hasta La Paz, que estaba cuatro o cinco horas de viaje. Para que tengan una idea, SOE nos ayudó a poner la primera máquina de hemodiálisis en Loreto. Si no ha sido por su gestión, la gente estuviera viajando a algo tan complicado que es el asunto de los problemas que se tiene en una comunidad tan importante. El hospital de Santa Rosalía lo encontramos con un retraso extraordinario, más de tres años. Ahora se recibió el contrato. Esa zona del norte, del desierto, merece un hospital. Y el señor presidente ha girado instrucciones para que a más tarde en diciembre se termine. Es una obra de esas que se fueron quedando rezagadas. Así está. Hace cuatro años inauguró un hospital que en el primer huracán pasado, en el último pasado, se llenó de agua, los aires acondicionados no sirven. Y no más como dato adicional de la irresponsabilidad en la que encontramos ese hospital que apenas es nuevo, más de 200 millones de pesos invertidos, ni siquiera habían conectado el drenaje al drenaje de la ciudad, en Ciudad Constitución. Esa condición, pues tenemos que transformarla, y es a través de InBienestar. Se han invertido en Baja California Sur para mejorar las unidades médicas, más de 150 millones, que ha ayudado mucho. Nosotros tenemos seis hospitales, uno de ellos, el maestro Alcocer, sabe, lo visitamos, se inunda y hay que cambiarlo de sitio. Es un acuerdo que hubo con los compañeros de Insabi. Ahora le va a tocar a InBienestar para que ese hospital en San José del Cabo. Se está construyendo una clínica del Issste que va a ayudar a los trabajadores del Servicio del Estado. Y ahí quiero reconocer al compañero doctor Centeno, porque decidieron construir en San Lucas una clínica del Issste que están invirtiendo más de 500 millones de pesos. Y la clínica del Issste de Mulegé no sirve. Está buscando a ver si es posible que este año haya una inversión, que los trabajadores de Mulegé sean atendidos. El Issste ya no sirve, hay que cambiarlo. Y en ese proceso está. Pues para que sea más difícil la situación, aparte de esto que nos ha llenado de alegría y de entusiasmo, para que vayamos en la media península teniendo un sistema de salud más fortalecido. Para que el pueblo de México sepa, nosotros no contamos con un hospital de tercer nivel. Todos nuestros pacientes se tienen que ir a Obregón, a Culiacán, a México, a Guadalajara, toda la vida. Por eso, Zoé y el equipo de INVI en Estar hemos platicado para que el Hospital Salvatierra, el más simbólico de Baja California Sur, ubicado en la capital, en La Paz, histórico, más de 100 años, donde hay de verdad una enorme disposición de los médicos, los doctores y doctoras de ahí para que se transforme en un hospital de tercer nivel. Ojalá podamos avanzar en este tiempo que queda para que haya mayor oportunidad de que la gente ya no salga de nuestra casi isla. Finalmente, pues se han invertido en la mejoría del servicio, atendiendo a médicos especialistas que finalmente, debo decirles, hemos batallado mucho. Mucho, porque no quieren ir al desierto, no quieren ir a Guerrero Negro, batallamos mucho para que se contraten. Y esa es la realidad. La gente se molesta mucho porque no tenemos a los especialistas que ocupamos allá, en el norte de Baja California Sur. Batallamos mucho. Sin embargo, el equipo de INSIA NESTAR se han contratado 167 médicos especialistas, entre ellos a 15 cubanos que están atendiendo a Loreto y Mulegén, a 131 médicos generales, 237 enfermeras. El avance es muy significativo. Sin embargo, tenemos comunidades a 14 horas de La Paz, Bahía Tortugas, Asunción, Punta Briojo, La Bocana, toda esa zona de la zona Pacífico Norte en Baja California Sur, que reclaman un mejor servicio. Y ese compromiso de la Cuarta Transformación es que en este periodo, después de la firma del convenio, revisemos todo para que le acerquemos el bienestar y la salud a todos los pueblos de Baja California Sur. Les abrazo y agradezco infinitamente al señor presidente. Le reitero, lo estamos esperando, allá es su casa, lo queremos mucho y demás, porque la verdad sería aquí informarles de todo, pero Baja California Sur ha tenido un respaldo extraordinario de la Cuarta Transformación. Gracias, presidente, por este respaldo para su California, que sigue siendo muy importante, sobre todo allá en el municipio de Mulegén, lo que se ha venido haciendo. Y de manera especial agradecerle a Juan Pablo sus atenciones a través de todos los programas que se han establecido este año y que vamos muy bien. Gracias a todos los subcalifornianos y subcalifornianas que nos están viendo, porque han ayudado mucho para enraizar bien esta transformación en la media península en Baja California Sur. Les saludo con aprecio y respeto a todos los medios de comunicación aquí presentes. Gracias. 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 señor presidente. Gracias. Muchas gracias. 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 Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Nos afecta a todos. Y si te da, te da. Gracias. 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 Bueno, es lo que ya se ha informado. Lamentablemente muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría y también magistrados magistrados y ministros no actúan con rectitud y con honestidad. en el caso de la ley de los jueces, esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal, Se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípicas. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora. Ahora, así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana. Pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en una hora. Ahora, creo que lo que se usaba también atípico era 24 horas, lo más normal 72 horas. Ya eso muestra que no es transparente el proceso legal. Entonces, en este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. Y va a ser la fiscalía, el Ministerio Público el que va a decidir y luego los jueces. No le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran, pero ya nosotros cumplimos. No somos cómplices, no estamos encubriendo ese tipo de cosas, porque además son daños mayores a la gente, a los ciudadanos, incluso a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad. Imagínense, se libera a un presunto delincuente, un homicida, quien lo detuvo, quienes participaron, pues van a correr riesgo. Y a qué salen si en efecto son gentes dedicadas a la delincuencia, pues a seguir dañando. ¿Respaldaría la postura del gobernador Cuitlava? Sí, claro que sí la respaldo, claro que sí la respaldo. Y nosotros vamos a hacer lo mismo hoy en la reunión de seguridad, siempre estamos viendo. Lo de un juez, una jueza creo, aquí en las tomas clandestinas que se encontraron, creo que en Azcapotzalco. Sí, dejaron en libertad a los presuntos responsables. No sé si fue aquí o fue en Hidalgo. ¿Y saben por qué? Y todo esto lo vamos a dar a conocer el martes próximo, todos estos casos, porque en la denuncia se puso como dirección, en donde estaba la bodega y la toma clandestina, que era la calle de Hidalgo, con domicilio 100. Y el juez o la jueza utilizó eso para dejar en libertad al presunto responsable, porque no es 100, es 100 bis. Con todos los elementos, todo esto lo vamos a probar. Entonces, en el caso del huachicol, no un juez, otro juez, otro, que se detienen a las mismas personas y quedan libres. Entonces, hoy planteé que se hiciera una revisión, porque cuando llegamos al gobierno se logró una reforma constitucional para que la corrupción fuera, se considerara delito grave, porque no lo era, porque en el tiempo de Salinas de Gortari se hizo una modificación al Código Penal y no se consideró a la corrupción como delito grave. Pero también no era delito grave el robo de combustible, ni era delito grave el fraude electoral. Se hicieron todas esas reformas, pero sigue pasando lo mismo desde el punto de vista de los procesos judiciales. En el caso del robo de combustible, pues no es delito grave, porque si fue ese delito grave al que se dedica a cometer un ilícito, a robar gasolina con estas tomas a los ductos, pues es consignado y no tiene derecho a fianza, porque es delito grave. Sin embargo, no se explica si es una reforma constitucional. Entonces, hoy pedí a ver qué está pasando, porque una cosa es esta corrupción, porque no hay otra palabra más que esa, de jueces y de otros funcionarios del Poder Judicial. Y otra cosa también interesante es saber qué alcance tuvo la reforma constitucional para convertir en delito grave el robo de combustible. O sea, ¿de qué sirve entonces reformar las leyes, hacerlas más estrictas, si no se cumplen? Estamos como en la época de la colonia, que mandaban los ordenamientos de la metrópoli, y aquí decían los virreyes, se acata, pero no se cumple. Entonces, eso es lo que puedo comentarte sobre la juez. Y informaron hoy en la mañana de que ya tiene una fecha para presentarse ante el juez. ¿Han anunciado que en la detención que le hicieron en una de las detenciones hubo algunas irregularidades o aspectos de abuso de poder? ¿La encapucharon? Dijo que le hicieron disparar en dos ocasiones, que ha interpuesto incluso en un sesento. Eso lo va a decidir la autoridad. Acuérdense de que además de la fiscalía está el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es independiente, es autónomo y nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial. ¿Y hasta qué punto será la responsabilidad también de las personas que llevan a cabo detenciones de estos presuntos delincuentes que no integran precisamente bien las carpetas de investigación? Sí, ahí puede sancionarse a quienes hacen eso, pero es un pretexto, es una excusa para la corrupción. No de ahora, lleva décadas. Los jueces dicen es que se integró mal la averiguación. Esto que les estoy planteando, ¿cómo vas a decir que la toma estaba en la calle Morelos 100, domicilio 100, si era 100 bis? O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo vas a decir que lo detuviste a las 10 de la mañana si eran las 11? Entonces, ni siquiera hacen algo para buscar reponer el procedimiento. No, es la excusa para… Vámonos, porque, a ver, te equivocaste, pero como yo soy juez y mi propósito es hacer justicia, mi propósito principal, y no quiero dejar en libertad a un presunto delincuente, te pido que me traigas una prueba adicional o que me expliques por qué me pones 100, si es 100 bis. Porque en ese caso que vamos a ver, era una bodega que estaba en el 100 y en el 100 bis. O sea, ¿por qué no ayudan? Vamos a decir que está mal la averiguación. Pero estamos hablando de un asunto, de un delito grave, estamos hablando de homicidios. Entonces, ¿cómo se va a utilizar eso de excusa, de pretexto? Nada. Si se le pregunta a un juez, a un magistrado, a un ministro, salen con eso. Pero eso no tiene nada que ver con la justicia, eso es un encubrimiento, eso es corrupción. Entonces, y que hubo un maltrato, eso la autoridad correspondiente y para eso está Derechos Humanos. Y nosotros no violamos derechos humanos y ya no es el tiempo de los gobiernos anteriores que se torturaba, que se masacraba. Imagínense lo que hicieron con el caso de Ayotzinapa, que inventan la llamada verdad histórica y todo lo arman con tortura. Por cierto, ya mandé al primer ministro de Israel una carta, una segunda carta para que nos ayuden en la extradición de… Tomás Serón de Lucio. Tomás Serón, ya le envié la carta, es la segunda, porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a un torturador. Nadie debe de proteger a torturadores en el mundo, ni mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de exterminio. Estoy seguro que la comunidad judía en México nos va a ayudar también, porque no se puede permitir esto. Y existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de espías, de espionaje, que son de Israel y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan derechos humanos. Y esto en el caso de Ayotzinapa, pero lo mismo en otros asuntos. Dos temas, quería que fueran dos temas, pero escuché que por ahí le preguntaba al gobernador Rocha. Pero sabes, antes de que… porque hay otro asunto también, el de Loret de Mola, que montaron también un espectáculo. Sí, y el señor Vallarta, y ahí le estaban dando. Y creo que ahí eso estaba Tomás Cerón, Cárdenas Palomino, y ahí estaban dándole. Y ya que andamos en esto, porque ahora… y qué bueno, ¿no?, que ya los medios defienden derechos humanos. Antes no, con honrosas excepciones, no tocaban estos temas de tortura. Bueno, para que se hicieran estos espectáculos, estos montajes, imagínense cómo estábamos. O el señor que está enjuiciado en Estados Unidos, García Luna, pues era el ídolo de los comunicadores más famosos de México. Ahora, que sigue estando igual, yo creo que peor el caso de los medios, que cada vez estoy más convencido de que no son medios de información, sino de manipulación. Les doy un ejemplo, uno de hoy, de que no son medios de información, sino de manipulación. Ayer, y eso es porque esta conferencia la ve mucha gente, y si nos atenemos a las redes sociales, pues sí, son importantes, pero no toda la gente ve las redes sociales. Además, tampoco en redes sociales se difunde mucho. Ayer salió un reportaje del periódico El País, de España. Hay un señor detenido, un abogado famoso, Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari. Y salió esta nota, Andorra es un paraíso fiscal. Ayer, los corruptos, toda la delincuencia de cuello blanco, saca el dinero, antes era Suiza, ahora hay varios, paraísos fiscales. Entonces, Andorra era un sitio, sigue siendo, para guardar dinero de procedencia ilícita. Y el señor Collado allá tenía dinero. Estamos nosotros demandando que nos devuelvan todo ese dinero porque es de procedencia ilícita, hay juicios sobre esto. Pero van sacando, ¿no?, cosas. Ayer dieron a conocer de que este señor Collado compró, porque era una especie de intermediario financiero, le manejaba dinero, le manejaba dinero a políticos corruptos y desde luego era el abogado de Salinas y de otros personajes de la política tradicional del viejo régimen. Pero salió de que compró tres departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo. Y le pagó también una estancia, que eso es una minucia, a Carlos Salinas. En un exclusivo hotel de España. Son todos los documentos que están saliendo. Pero esto no lo sabía posiblemente la mayoría de los mexicanos. Sí, lo intuyen, porque el pueblo de México tiene un instinto certero, lo intuyen, pero no tenían los datos. Pero quienes sí sabían muy bien de todo esto eran los dueños y escritores, columnistas, comentaristas de los medios llamados de información de México. Pero como les dije que les voy a comprobar, de que no informan, esto que es nota internacional, no aparece en los periódicos de México de hoy. A ver, no tienes ahí los periódicos, vamos a dar una repasada. La repasada pasó de noche, miren el Reforma. La de ocho, así se le llama a la nota principal de primera plana. Esa está en contra de nosotros, no me meto a indagar, pero son predecibles. Entonces, vamos a terminar, otro periódico, universal. Nada, tres departamentos en Miami. Ahora sí, como diría nuestro paisano, ¿quién pompó? Yo espero que se dé una explicación. Ah, porque en la nota del país aparece que Roberto Madrazo es dueño o socio de Latinus, que es la plataforma de información de Loret de Mola. Y además esto también tiene que ver con todos los negocios que hacían, con la venta de medicinas, ya que estamos tratando el tema, y de equipos médicos, financiamiento que recibía de gobiernos estatales latinos. Y todas las campañas en contra de nosotros. Pero lo importante es, vamos a los periódicos, a lo mejor sí sacó algo López Dóriga, ahí se los dejo de tarea, o Ciro, o Loret en una de esas. Milenio, bueno, cuando menos sacó la pieza que se rescató en el tramo del Tren Maya. Excelsior, ah, pues también es buena la nota. Economía mantiene ascenso constante. No voy a hacer que se trate de Estados Unidos o en dónde. Ah, en México. Adelante. ¿Tampoco la jornada? Eso sí calienta. Síguele. ¿Nada? Nada. Síguele. Síguele. ¿Nada? ¿Tampoco? Síguele. ¿Nada? A ver, ya sé dónde viene. ¿El economista? No, el otro, el financiero. No, ¿cuál falta? Uno más uno, la prensa. Ya déjale. Consultarle rápidamente. Entonces, pues informar que está pasando esto y mucha gente no se entera por que no es nota, porque eso es lo que dicen, no es nota. Antes, cuando menos decían, la nota es la nota, ahora ya no es nota. Ahora sí, cambiando de temas políticos. El día de ayer Marcelo Ebrard comenzó su campaña y yo sé que no le gusta mucho tocar esos temas, pero nos llamó la atención el tema de una secretaría de la 4T que proponía. Ya hubo una carta de uno de sus hijos que agradecía el tema, pero que él no aceptaba el tema de este posible cargo en cuanto a llegar a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard. Su opinión al respecto. Y también en el tema internacional, usted ha comentado que va a tener una gira al sur del continente, específicamente a Chile. Es preguntarle, consultarle si, aparte de Chile, contempla algunos otros países, como lo es en el caso de Colombia, en el caso de visitar al presidente Lula. Y por ahí escuché, ahorita que estaban tomándose la foto para el tema del convenio, que platicaba con el gobernador Rocha, le preguntaba que si todo estaba bien. Supongo que es con respecto al tema del maíz, que usted anunciaba que se estaba por firmar un acuerdo para que las tortillerías de México tuvieran únicamente maíz blanco. Es consultar rápidamente esos tres temas, presidente. Muchas gracias. Sí, bueno, pues como tú lo mencionas, yo no quiero opinar o estar opinando sobre asuntos de la encuesta para elegir a la coordinadora o el coordinador de la transformación. de la defensa de la transformación, a quien voy a entregarle la estafeta, porque de una u otra forma a mí me ha tocado, por las circunstancias, coordinar los esfuerzos para la transformación del país. Pero ya voy a terminar el gobierno y también ya me retiro, no me quedo como dirigente, porque no voy a quedarme, lo he dicho varias veces, como líder moral, mucho menos como jefe máximo, caudillo, cacique. Porque yo termino en septiembre del año próximo y me jubilo. Entonces, la transformación va a continuar y requiere de dirección, requiere de quien le dé continuidad, a quien voy a entregar la estafeta del movimiento de transformación. Pero no quiero opinar sobre el proceso, además ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva sin tapados, sin destapes, sin dedazo, sin acarreos, sin, ¿cómo le llaman? Y no tenemos favoritos, todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir, va a decidir el pueblo, la gente, porque esa es la auténtica, la verdadera democracia. Entonces, mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso. No, somos libres, es que está prohibido prohibir, es que cada quien puede expresarse, pero si se actúa con claridad, pues ya se sabe de que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres. Y también decir que estoy muy contento, pero mucho, mucho, muy contento, porque los que están participando son de primera, que ese es otro asunto que tienen los medios, supuestamente de información, que no dicen nada de lo que está resolviendo el bloque conservador, silencio. como también los vasallos de la colonia, que su consigna era obedecer y callar. No hay nada de los aspirantes, no se conoce sobre su método de elección. Sí, sí, va a haber encuesta, no va a haber encuesta, dijeron que iban a definir un procedimiento, sí, pero ya llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran. Y hay como 50 aspirantes, pero de eso no se habla, no dicen nada, 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 nada. Antes salían, ¿no?, me acuerdo cuando salió Kril a decir que estaban unidos y que… porque nosotros llevábamos a cabo prácticas corporativas que ni en la época de sus aliados de ahora se ejecutaban. Bueno, no tienes por ahí ese discurso de Kril o esa conferencia en donde dice que estaba ahí con los del PRI. Sí que ni en la época peores del PRI. Es que es interesantísimo. Ustedes seguramente ya lo vieron, pero a mí lo que me importa mucho es que en esta conferencia se den a conocer cosas que la gente no alcanza a tener como información, porque sigue habiendo control, manipulación, cerco informativo. Pero es interesante cómo antes se engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN, ¿te acuerdan cómo engañaban? Y nosotros siempre dijimos, es lo mismo, es el PRI y ya últimamente ya se descararon, no todos, desde luego, porque hay que respetar a la militancia de los partidos y hay que respetar a los ciudadanos, pero arriba los jefes. Imagínense la mentalidad de Claudio X. González, que es ahora el asesor principal, el jefe de todo el bloque conservador, ¿qué tiene que ver con el pensamiento revolucionario, con el pensamiento del general Cárdenas, con el pensamiento de Adolfo López Mateos? Nada. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? A ver, miren esto, llegan a estas confusiones. Además, sirve porque ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a Kril. Y están queriendo hacer a un lado a los demás. Entonces, no, no pueden hacer a un lado a Xochitl ni a Lili Tellez, todos tienen derecho, todos tienen derecho. A ver. En la Nación, haciendo toda su labor, son recursos públicos, es con los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado. Ya democratizado. Ya, ya, ya. Es buenísimo. Son dos notas republicanos. ¿Cuál? Lo de Madrazo, si hay una portada. ¿Si hay una portada? Dos notas nada más de Reforma y de la jornada, que son los que lo consignan. Pero adentro. No, 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 la página 39, sección C. Adelante. Sí, vamos a estar en Chile en septiembre. Voy a los actos para recordar al presidente Allende, a 50 años del golpe de Estado. Es para nosotros un asunto muy importante. Yo considero al presidente Allende un pacifista con vocación democrática. creo que es el más importante de los últimos tiempos, lo compararía con Madero, porque en ese tiempo, hace 50 años, se insistía mucho, más que ahora, que la transformación, que los cambios estructurales sólo se podían dar por la vía armada y él siempre buscó la transformación por la transformación por la vía pacífica y por eso fue víctima de una pandilla de rufianes, empezando por un general traidor, Augusto Pinochet. Entonces, él ofreció su vida por la democracia y por esa vía pacífica, antes que yo recuerde el presidente Madero, que buscó siempre la transformación de manera pacífica, pero el presidente Allende lo mejor. Yo estaba entrando a la Facultad de Ciencia Política, fue en 1973, y en el primer o segundo semestre, primer semestre de Ciencia Política, analizamos el caso de Chile. Que todavía no se llevaba a cabo el golpe, un maestro que me daba ciencia política, creo que todavía vive, Raúl Olmedo, analizamos el caso de Chile y llegamos a la conclusión de que se iba a llevar a cabo el golpe. Son esos casos en los que duele tener la razón. No, estudiamos un libro que tenía que ver con eso, que se llama El Estado y la Revolución de Lenin, y él habla de eso, de que sólo por la vía armada podía llevarse a cabo un cambio estructural. Allende nunca optó por eso, fue varias veces candidato y llegó a la presidencia y padeció de toda una campaña, intervino hasta el gobierno de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos. Eso se sabe porque se han ido desclasificando informes de las agencias. Entonces, fue muy doloroso para nosotros. Yo vivía en la casa del estudiante tabasqueño y cuando se dio a conocer la noticia, con un compañero, un amigo que estudiaba economía en el poli, Eber Sánchez, ya afinado, escribimos un manifiesto en el pizarrón del patio de la casa del estudiante tabasqueño, expresando nuestro repudio. Entonces, nos formó mucho ese doloroso hecho. Luego, México fue muy solidario con los perseguidos por la dictadura. Aquí vivieron muchos chilenos, trabajaron chilenos. Como ha sido la política exterior de México, muy solidaria en el derecho de asilo. Y tenemos relaciones de hermandad con el pueblo de Chile y ese momento histórico. Entonces, me invitó el presidente Bori, voy a estar, es el 11 de septiembre y antes voy a pasar por Colombia y estoy pensando pasar por otro país. Hoy ya ven que no viajo mucho porque es pesado. Y además llevamos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo, tenemos muy buenos los gobiernos diplomáticos, embajadores, cónsules, mujeres, hombres, del servicio exterior. Y yo sostengo y ofrezco, disculpa, hay quienes piensan de otra manera, pero yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, que no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si estamos bien aquí, nos van a respetar todos. Todos, como ha sucedido, vamos a ser respetados y respetables, pero sí tengo que ir. Además, es nuestra América, como decía Martín. Ya fui a Centroamérica, ya fui a Belice, desde luego he estado en América del Norte, voy a estar en Canadá en noviembre posiblemente, que va a ser la cumbre de América del Norte. Entonces, acerca del maíz, ya se está resolviendo en el caso de Sinaloa, por la gestión del gobernador Rocha, se decidió comprar un millón de toneladas de maíz o un millón y medio, un millón y medio de toneladas de maíz blanco a los pequeños y medianos productores y medio millón además del gobierno de Sinaloa. Y también tomamos la decisión de no permitir el uso del maíz transgénico para consumo humano y también controlar la entrada de maíz blanco transgénico. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco, no transgénico y para la masa, para la tortilla, sólo maíz blanco. Tenemos una pequeña discrepancia con el gobierno de Estados Unidos, hay una consulta en puerta, puede convertirse en un panel, pero es un tema que vamos a defender porque tenemos que cuidar la salud de los mexicanos. Muy bien. Entonces, Shaila. ¿Argentina va a ir a ser de la Argentina? En el caso de Argentina, lo estamos viendo, es muy probable, es muy probable ya que estemos por allá. Y luego Alberto Fernández es nuestro amigo, un gran presidente, ya lo es presado aquí. Y él recibió a Argentina, recibió la Hacienda Pública de Argentina con un endeudamiento exagerado, porque los conservadores de Argentina, la derecha de Argentina, querían que se religiera a Macri, que estaba de presidente. Entonces, como hay alianzas, sobre todo con organismos financieros internacionales y también con gobiernos extranjeros, se le otorgaron créditos a Argentina más allá de su capacidad de pago para que derramara recursos antes de la elección y Macri quedara de nuevo como presidente. Entonces, el Fondo Monetario Internacional autorizó por consigna de políticos de Estados Unidos créditos que de antemano sabían que no se iban a poder pagar. No es como si nosotros contratamos deuda, ahora tenemos una deuda muy baja porque no hemos solicitado deuda adicional, tenemos casi la misma deuda que encontramos cuando llegamos al gobierno con con relación al Producto Interno Bruto. Recibimos 46 por ciento del producto de deuda y eso es lo que tenemos. Es como si pidiéramos, a ver, tenemos 46, viene la elección del año próximo y ni siquiera para mucho, sólo endeudarnos en el porcentaje que creció la deuda con Calderón y con Peña. ¿Qué significaría eso? Que tendríamos un billón de pesos más. Y yo podría decirle al final, dejamos igual que el incremento de deuda de los dos últimos sexenios. No, no. Pero en este caso de Argentina fue todavía más el exceso. Porque les dieron muchísimo más de deuda. Entonces, dejan a Argentina completamente endeudada y el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos se desatienden y empiezan, porque así son los conservadores en cualquier país, empiezan a echarle la culpa de la crisis de Argentina a Alberto Fernández. Entonces, no se analiza la circunstancia, los antecedentes. Entonces, ayer me mandaron una carta que se quiere enviar al presidente Biden de algunos presidentes de América para que se ayude al pueblo de Argentina a salir de su crisis económica, financiera y que el Fondo Monetario Internacional asuma su responsabilidad. Porque ¿cómo no va a saber un banco si un cliente tiene o no tiene solvencia? Y voy a firmar la carta, la voy a firmar, ya después informamos, pero yo sí la firmo, sí la firmo porque se tiene que ayudar a Argentina. Y esto se agravó, bueno, porque vino la pandemia, luego la guerra, Rusia, Ucrania y padecieron en Argentina también una sequía muy fuerte. Entonces, se les han caído sus exportaciones, está mal su economía. Entonces, sí es importante que estos organismos, más si son corresponsables, ayuden a atender esa crisis. Pero pues es básico el asunto de Argentina, entonces, si puedo, voy a pasar a ver a Alberto. Y también ahí estoy esperando porque Lula ofreció que iba a estar con nosotros, entonces yo espero que venga. Presidente, gracias, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle, presidente, el ministro Javier Lainez propondrá el próximo jueves al Pleno y de la Corte que se invalide la segunda parte del Plan B electoral. Preguntarle cuál es su opinión sobre esto, qué expectativa tiene, ya que van a argumentar lo mismo que se argumentó para la primera parte. ¿Y qué hará usted si se invalida esta segunda parte del Plan B? No, no me sorprende, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, la mayoría, al bloque conservador, todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia, tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica. Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez y como lo establecía la Constitución liberal de 1856-57, se elegían a los jueces, magistrados, ministros, eran electos y había requisitos, porque algunos pueden decir ¿cómo? ¿cualquiera va a ser juez? ¿cómo? ¿cualquiera? No. Había requisitos, tenían que ser abogados, con buena fama pública, prestigio, experiencia. Eran muy buenos. Por ejemplo, los ministros de esa época fue Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de la Corte y luego presidente. Es el que siendo presidente de la Corte sustituye al presidente Juárez en su fallecimiento, cuando muere el presidente Juárez, aquí en Palacio. El presidente de la Corte era Sebastián Lerdo de Tejada y a él le correspondía entrar como sustituto. Era presidente de la Corte, el ministro, posteriormente José María Iglesias, uno de los mejores abogados de México en toda su historia. era el que decía al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. nadie. Y todos fueron electos. Ignacio Vallarta, también de los mejores. Entonces, se presentan requisitos, se da a conocer sus trayectorias. Entonces, claro que el que fue abogado de potentados, ese no va a salir, ese no va a ganar, como sucede ahora, que estuvo vinculado a un partido y estuvo avalando fraudes electorales, pues tampoco, ese no va a ser electo, seguramente. Los que estuvieron defendiendo a los potentados para que no pagarán impuestos, pues tampoco. Pero hay muchos abogados, doctores en derecho, que pueden actuar como ministros, gente recta. Pero si fue procurador, con Salinas de Gortari, lo van a elegir, el pueblo lo va a elegir para que sea ministro. Por eso no quieren, pero esa iniciativa sí la voy a presentar. Nada más voy a esperar que se integre el nuevo Congreso. Antes de irme voy a presentar la iniciativa, porque no le veo otra salida. Ya les platiqué que al principio, para no hacerle como le hizo Cedillo, que desconoció a los ministros y les dio su compensación. Para no hacerle así y no meterme, pensé que si los que me tocaba proponer eran buenos, que eran cuatro, más uno que simpatizaba con nosotros o simpatiza con nosotros, con el movimiento de transformación, que ese no es un asunto personal, pues sí vamos a tener ya una Suprema Corte con auténticos impartidores de justicia, porque son 11, cinco y se convencían a uno, seis, ya con ellos se podía llegar a un acuerdo. A ver, ustedes mismos al interior del Poder Judicial lleven a cabo la reforma que hace falta, porque ese Poder Judicial está echado a perder por dos cosas. Primero, porque se perdieron ideales y principios en la abogacía desde la formación de los abogados. hicieron a un lado todo lo que es el derecho social, el derecho agrario, el derecho laboral y todo fue mercantil, civil, dinero. Primero, bueno, eso por un lado. Lo otro, que cuando transaron PRI y PAN con Salinas, les empezaron a entregar al PAN todo el Poder Judicial, jueces, jueces, magistrados, ministros, bueno, hasta la Procuraduría, Rosano Gracia del PAN, procurador en el gobierno del PRI de ese dicho. Fue como moneda de cambio. Entonces, independientemente de las personas, imagínense cuál es el pensamiento dominante en el Poder Judicial, pues un pensamiento conservador, elitista, que les va a estar interesando hacer justicia en bien del pueblo, si ellos tienen una formación distinta. Entonces, sí hace falta una transformación, pero que la haga el pueblo de manera democrática. Ah, porque yo fracasé, propuse cuatro y dos, a la primera se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador, claro, alegando de que son independientes. Sí, son independientes, son independientes del pueblo. Presidente, entonces, el jueves usted considera que van a invalidar los ministros. Ah, claro, no, 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 ya, ya, ya. Ya lo dio por… Sí, ya. Es que, ¿cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución, en el artículo 127, y los ministros son los primeros que violan la Constitución, el artículo 127, porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente y tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para financiarse todos sus excesos, servicio médico particular, fondo especial de retiro, trabajadores o trabajadoras domésticas, asesores, consejeros, vehículos de lujo, todo, con cargo al erario, a costillas del erario, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, ellos no respetan la ley de austeridad republicana. Entonces, ¿qué puedo esperar? de quienes actúan de manera irresponsable, violando la Constitución. Los ministros de la Corte vuelven a poner en el artículo 127 y a ver que me contesten por qué no respetan la Constitución. a ver cuál es la argucia legaloide para no respetar esto. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Y miren la fracción uno. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos a los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Pues, todo esto que dice la fracción uno del artículo 200, digo, 127, todo esto significa que yo gano alrededor de 140 mil pesos netos, 140, y ellos están ganando 600, si no es que un poco más. Ese es el fondo del asunto. Más otras cosas. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, presidente, preguntarle qué reporte tiene sobre el impacto de esta ola de calor que estamos viviendo. En Sonora, por ejemplo, hay proyecciones que estiman que la temperatura llegará cercana a los 50 grados, cómo se están coordinando con los estados y también preguntarle si hay reportes hasta ahorita de decesos por la onda de calor. Pues, no tenemos, como lo expresé la vez pasada, no tenemos un informe así válido de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor. ¿Y quién puede contestar mejor? Pues, el secretario de Salud y también el gobernador de Sonora. es un fenómeno nacional, pero todavía, no es para consuelo, pero todavía falta, todavía falta. Fue algo especial, es un fenómeno especial, pero estábamos viendo la temperatura en San Luis, Río Colorado y está alta, pero ahí llega a más grados. Pero, ¿tú podrías comentarlo? A ver, ¿el qué? No, 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 no tenemos reportes de eso, no, no hay nada. Bueno, primeramente decirles que la naturaleza nos ha preparado por generaciones para aguantar altas temperaturas. Este año nos ha tratado con relativa generosidad y efectivamente están anunciadas olas de calor. Los servicios de protección civil, tanto federal, estatal, municipales, estamos coordinados para cualquier eventualidad. Sin embargo, en nuestro estado, si no hace muchísimo calor, no llueve. Entonces, junto con la preocupación del calor extremo, la esperanza de que esas olas de calor nos traigan lluvia. así ha sido la historia de nuestro estado. Esperemos que no pase a mayores, estamos en coordinación, los servicios de salud, los servicios de protección civil y ante cualquier eventualidad atenderemos a la gente. Gracias, presidente. doctor, tiene. Sí, como señalaba el gobernador de Sonora, el organismo está preparado para eso, en los dos extremos y no sólo, y el ejemplo mejor, es de los animales. Así como se puede hibernar, también en el calor se va preparando y no tengo los detalles dentro de las células que se van acoplando proteínas precisamente para contener regular excitación. Pero lo otro es la prevención y la prevención desde luego sí considero que se debe mejorar, puesto que en algunos países, en Europa principalmente, empieza a subir la temperatura y en los metros, lo estoy señalando, como lo he visto, en los metros empiezan a repartir botellas de agua gratuita, empezando por la atención a los adultos mayores y desde luego siguiendo a los que tienen alguna discapacidad o que tienen mermada su salud. Esto es lo que se debe hacer, que se está implementando ahora en la Secretaría de Salud, se va a mandar no sólo la promoción, la advertencia de sus consecuencias, sino la forma de prevenirlo y de resolverlo. Y esto es, como dice el gobernador de Sonora, esto es desde luego una experiencia que se tiene en algunos estados con diferencias a las otras. Lo que se está sintiendo en el sureste, pues todavía se espera más, pero pues tenemos desde luego ese histórico que así es. Con permiso. ¿Algunas fuentes que citan a la Secretaría de Salud de supuestos muertos, fallecidos por golpes de calor? No, no lo tenemos, eso no ha llegado en la toma de la estadística que sería de dos semanas para acá donde es más notorio, pero lo informaremos en el momento que esto sea en los próximos días. Muchas gracias. Es que estamos como, o sea, decíamos que no nos afecte tanto el calor. Acabo de estar en el sureste y son altas temperaturas. Ya hay algunos pronósticos de lluvia para esta semana, en el caso de Yucatán y la península, a ver si se cumple. Pero cuando hablamos de que no se informa, de esto sí se informa y se magnifica mucho, hay sensacionalismo. Como no quieren dar a conocer nada de García Luna ni de Madrazo, entonces, sobre todo en la radio, todos los noticieros son capaces de decirle que afirmó el presidente que no se preocupen que no va a pasar nada, que no hay fallecidos. ¿Usted le cree? A ver que me manden, va a decir López Orica, información sobre si han fallecido o no. Cuando lo del volcán, que decíamos de que estaba cayendo ceniza, pero que había que mantener la calma y que estábamos atendiendo el problema como lo hicimos. Entonces, él pidió información para que la gente nos desmintiera. Nosotros no decíamos que sufra nadie, lo que hay que hacer es lo que planteaba y lo estamos haciendo, el doctor Alcocer, prevenir, tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol y van a decir sí y no voy a salir a trabajar. Sí, sí se puede, hay que levantarse más temprano. ¿Cómo se hace en el trópico? ¿Cómo le hace el campesino? Muy temprano, muy temprano, porque ya no se puede, a las 12 del día ya no se puede, no se puede por el calor y también porque el sudor en el trópico que hay humedad, ya el machete, por ejemplo, no se sostiene. y ya es peligroso. Pero esa es la historia de nuestros pueblos y tomar mucha agua, eso se recomienda en todos los casos, en todos los casos. Muchas gracias, presidente. Ya por último, un tema de Baja California. Allá en Baja California la dirigencia de Morena ha decidido no ir con el PT en 2024 debido a la salida de Morena del senador Bonilla y a la integración al PT y aquí ha sido crítico con el gobierno actual. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Ya sería todo. No me meto nada con eso. No, no tengo opinión. No. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a desayunar? Y queda Juan Raimundo, nada más, nada más uno, Juan Raimundo. Bueno, pero para que no digan que no hay nota, informo de que Marat Bolaños López va a ser el próximo secretario del trabajo. Marat Bolaños López. Actualmente se desempeña como subsecretario del trabajo y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ya les van a entregar su currículum, su historia pública, pero ojalá sigamos así, que no sigamos que nos ayuden mujeres, ya es igual el número de hombres que de mujeres en el gabinete, eso nunca había sucedido en la historia del país. Y lo otro es que se 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 ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted del Momentum, esta alianza que tenemos, Pie de Página y Rompeviento TV, el calendario ya nos marca el 20 de junio del año 2023. Le queremos agradecer que nos esté acompañando. Estamos transmitiendo desde el Foro 2 de la Ciudad de México, de Rompeviento TV, perdón, desde la Ciudad de México, aquí en la Colonia Juárez. Y ya se encuentra también conmigo la doctora Violeta Núñez. Violeta, muy buenos días. Ernesto y querida audiencia, muy, muy buenos días. Gracias que nos están acompañando en este martes 20 de junio, Ernesto. Pues ya está a punto de terminar el mes, Ernesto. Así es que en 10 días ya estamos en julio. Así es y con un calor que sigue, pero tremendo, tremendo el calorcito en todo el país y prácticamente en todo el planeta y en India. Bueno, ha sido verdaderamente catastrófico. Se reportan ya más de 170 personas que han perdido la vida por intensas olas de calor, por los hospitales llenos, en fin. Pues en varias partes del mundo, Violeta, se está resintiendo. Si tenía usted alguna duda de los cambios climáticos y las intensidades que estamos sintiendo en estos cambios climáticos, pues lo estamos viviendo ahora, Violeta. Sí, así es, Ernesto. Y ahorita justo en la mañanera estaban comentando, pues, que todavía falta que haga más calor en el norte. Y decía el gobernador de Sonora, Durazo, que ellos necesitan el calor para que llueva y que todavía esperan más calor. Pero aquí en la Ciudad de México, Ernesto, nunca habíamos vivido, o yo no recuerdo, temperaturas tan altas, tan altas. Y bueno, pues esto realmente nos ha sorprendido a todos. Y hemos visto también impactos económicos, Ernesto, en las tiendas, cómo la gente se lanzó el fin de semana a comprar ventiladores. Y eso también provocó una fuerte, además de que provocó una fuerte demanda, el precio también de los ventiladores ha subido, Ernesto. Así es que, como todo tiene sus consecuencias económicas. Como bien dices, Violeta, el capital no perdona. Y vaya que si no perdona, incrementaron los costos de aires acondicionados, los de ventiladores, pues nosotros tuvimos que ir a comprar también los nuestros porque de veras que nos estábamos desviolando, Violeta. Y bueno, antes ya de entrar con nuestra primera entrevista, pues, Violeta, vamos a comentarle a la gente que a partir de hoy iniciamos una serie de entrevistas. Yo no estoy escuchando. ¿No estás escuchando? Ah, ya, ya escuché. Muchas gracias ya. Ah, ok. Gracias, Violeta. Sí, le comentaba y les comentábamos que a partir del día de hoy vamos a iniciar una serie de entrevistas especiales que estábamos preparando, Violeta Núñez y un servidor sobre el tema de la minería. Pero en esta ocasión, en esta serie de entrevistas especiales que estaremos teniendo, pues, no necesariamente va a ser con funcionarios o solamente con líderes sindicales, sino con trabajadores mineros, Violeta. Sí, Ernesto, pues tendremos una serie de entrevistas. Están por acá en la Ciudad de México. Ya llevan varios días los trabajadores mineros de Cananea, de Sombrerete y de Taxco, que llevan una huelga ya de más de 16 años, Ernesto. Y, pues, estaremos con ellos teniendo algunos encuentros para que nos compartan lo que ha pasado. Esta noticia que ya ellos nos estarán dando sobre, pues, esta demanda que metieron en Estados Unidos contra Germán Larrea, contra Grupo México, Ernesto. Así es, así es, Violeta. Y, además, nos parece esto importante porque, pues, se habla mucho de minería y consideramos que, pues, lo más importante, pues, es hablar con los trabajadores y de allí, de esas minas, Violeta, y que también incorporaremos trabajadores de minería de Zacatecas, entre otras entidades de la República Mexicana, Violeta, y que nos parece que esto le va a permitir también a la audiencia, pues, tener un retrato mucho más claro y real de lo que viven los mineros frente a esta poderosa industria minera y que mientras uno saca legislando y otros impugnando leyes que le dan, que protegen la vida y la integridad de los trabajadores mineros, pues, hay legisladores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, también de PAN, del PRD, pues, que se están impugnando estas reformas que se dieron que precisamente le dan una mayor protección y le garantiza los derechos a los trabajadores. Esto, en lo que toca a trabajadores, falta hablar de lo que ya hemos estado señalando en varios otros programas, pues, lo que pasa con los pueblos y los territorios, quienes son, pues, los poseedores de esas minas que están ahí en sus territorios, en sus tierras, y que luego han sido despojados. Sí, Ernesto, y bueno, pues, esta mañana también escuchamos y ayer pudimos leer cómo en la Suprema Corte, pues, el día jueves, pues, se va ya realmente a impugnar la segunda parte del Plan B en términos electorales y, bueno, vemos que también está en la Suprema Corte la impugnación a la ley de minería y, bueno, pues, la argumentación que están dando nos parece absurda en el sentido de lo que pasó en los últimos 30 años, esto de que han dicho que no se hizo una consulta a los pueblos indígenas de la ley minera y esta otra parte de la competitividad y que no se decidió el debido proceso, Ernesto, y, bueno, pues, eso nos parece también que va en contra, en contra, no solo eso, sino todos los otros artículos que se incluyen en la ley minera en contra, pues, de los territorios y de los trabajadores en este país, Ernesto. Así es que, pues, es grave lo que también está pasando en la Suprema Corte y, bueno, pues, aquí muestra de la gravedad, pues, es lo que ha ocurrido también en el T-MEC en torno a la, pues, al derecho que tienen estos trabajadores a la huelga y las condiciones de trabajo que tenían Ernesto y que los llevó a estallar estas huelgas en estos tres lugares y que, decimos, 16 años después siguen con la huelga. Pues sí, Violeta, es un problema que no termina y vamos a tener una entrevista con don Antonio Navarrete, que es precisamente un ex minero de Cananea y que están en una situación que pasa en los sexenios y no se resuelve y, aunque parecía que en este, pues, ya se podía resolver, pues, este Grupo México, pues, sigue haciendo de las suyas y sigue desacatando órdenes, Violeta. Así es, Ernesto, creo que ya está con nosotros, ya se está conectando don Antonio Navarrete Aguirre, creo que sí, bueno, está... Ya, ya está. Sí, se está conectando don Antonio Navarrete, que es trabajador de la mina de Cananea y que es un tema que se ha abordado también en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y, pues, es una situación que sigue sin resolverse. Por eso, pues, le damos la más cordial bienvenida a don Antonio Navarrete y le agradecemos mucho que nos esté tomando la llamada. Don Antonio, muy buenos días. Le saluda la doctora Violeta Núñez y un servidor, Ernesto Ledesma. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todos los auditorios. Muchas gracias, don Antonio, por tomarnos la llamada. Sabemos, hemos visto que han estado acá en el Zócalo de la Ciudad de México y también que ahora están acá en el sindicato. Estuvimos, incluso los buscamos, pero nos dijeron que se habían movido al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Sabemos que están acá los compañeros de Taxco, de Cananea y de Sombrerete y hemos visto, le hemos dado seguimiento a esto que ocurrió el fin de semana, esta demanda, que ustedes, esta queja laboral que presentaron ustedes en el mecanismo de respuesta rápida del TEMED contra Grupo México. Y es por eso, don Antonio, que lo estamos buscando para que nos pueda platicar qué es lo que ha pasado con esta demanda que ustedes han hecho contra Grupo México, cuál es la respuesta que ha dado el mecanismo de respuesta rápida del TEMED y que nos pueda compartir también con la audiencia los 16 años que llevan ustedes en huelga y qué los llevó a esta huelga, don Antonio. Sí, gracias, Julieta. Efectivamente, pues miren, esta es una estrategia más de parte de nuestro presidente y secretario general y se hizo Napoleón Gómez Urrutia en conjunto con el bufete de abogados del jurídico de nuestro sindicato. Y efectivamente, pues son las herramientas que nos dan acceso cuando este tipo de situaciones, este tipo de problemáticas existen en los trabajadores, pues hoy estamos, también formamos parte en esos tratados internacionales. Y bueno, pues ya está la queja, ya se le notificó al gobierno mexicano y pues nosotros esperamos que ahora sí el presidente de la República, pues tenga más herramientas jurídicas para someter a la REA y que sea castigado que esta impunidad que ha gozado durante estos 16 años, pues no se le siga permitiendo. Nosotros, las secciones en huelga, estallamos precisamente por condiciones de seguridad en las minas, que prevalecían en las minas y que no queríamos que se repitiera otro caso como el de pasta de cuncho, donde hasta ahorita, pues siguen sepultados bajo toneladas de odio y desprecio de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco hacia los trabajadores y a sus familias y hacia la sociedad mexicana que en estos hechos tan lamentables que se dieron hace más de 16 años, pues no puedan recuperar un solo cuerpo y esto es lamentable que esté sucediendo en nuestro país. Nosotros, en conjunto con nuestras familias, pues hemos padecido las consecuencias de la irresponsabilidad de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, quien ha estado cerrado a resolver los problemas y pues aparte de eso, pues con todo el aparato de Estado que él mismo dirigía, ustedes recordarán, con Gómez Món a la cabeza, en el sexenio de Calderón, pues prácticamente tenía todo para atracar, para robar los derechos de los trabajadores. Y afortunadamente, pues buscamos junto con nuestro sindicato y atinadamente, pues hoy tenemos no solo el apoyo, sino la exigencia de organismos internacionales para que se nos dé ese acceso a la justicia que durante 16 años hemos padecido nosotros los trabajadores y nuestras familias, pero además las personas en las comunidades donde están las cuentas. Gracias, don Antonio. Don Antonio, también para la audiencia que te está escuchando, si puede usted también platicarnos pues quién es usted, en dónde estuvo trabajando, cuál era el trabajo que hacía, las condiciones en las que estaban trabajando y cuáles son las demandas, por ejemplo, que ustedes han estado, esta batalla legal que han ustedes tenido y que llevan ya muchos años en esta batalla con Grupo México, ¿cuáles son las demandas específicas allí de Cananea? Sí, mire, efectivamente, pues yo soy Antonio Navarrete, yo ingresé a la mina desde 1985 cuando todavía era Compañía Minera de Cananea y pues bueno, me tocó parte de aquel Domingo Verde cuando Carlos Salinas de Gortari pues invadiera y desalojara a los trabajadores de su fuente de trabajo argumentando una quiebra que a todas luces pues ha sido ilegal porque en aquellos años pues yo veía una flotilla de camiones nuevos, la planta de la fundición con una reparación de miles de millones de dólares que se hizo para mejorar las condiciones de los hornos y un proyecto nuevo que se llamaba Nueva Concentradora y que se le regaló a este hombre por 467 millones de dólares. Y bueno, pues esto ha sido una larga lucha desde que el Grupo México llegó a Cananea donde nosotros los trabajadores siempre nos opusimos porque sabíamos de su mala intención para con los trabajadores y por lo que venía haciendo también en Acosar y en Esqueda y Agua Prieta. Desafortunadamente, pues es un hombre muy hábil, es un hombre que obedece también a esos intereses porque ustedes recordarán las privatizaciones que se dieron con Carlos de Salinas de Gortari pues fueron totalmente en lo oscuro y nunca fueron, se supo efectivamente bien en dónde, cuándo pagó la real a la mina de Cananía. Más sin embargo, pues desde que él llega a Cananía nosotros hemos enfrentado año con año porque año con año lo emplazábamos a huelga porque era una persona que realmente no atendía las peticiones de seguridad de los trabajadores y siempre nos regateaba el pagarnos a los trabajadores y tener menos recursos económicos. Y ha sido constante esta lucha y bueno, desde que llega a la dirigencia nuestro secretario general, licenciado Napoleón Gómez Urrutia pues él actuó en una venganza en contra de nuestro sindicato porque Germán Feliciano Larrea tenía 14 años que no pagaba utilidades a los trabajadores y cuando empieza él a exigirle a Larrea que se mejoraran las condiciones porque cada vez eran peores pues él actuó en una venganza y él prefirió gastar mucho dinero en una campaña de desprestigio en contra de nuestro sindicato y en contra de los trabajadores y posteriormente pues las condiciones en la mina cuando sube el precio de los metales por ahí por 2003 al 2007 pues el precio de los metales se elevó en 400 hasta 500% y bueno, pues ellos nada más lo único que les importaba era cómo explotar la mina y no darle mantenimiento a los equipos y esto verdaderamente convirtió en una bomba de tiempo en las áreas de trabajo donde cada día se multiplicaban en mucho, en mucho, en mucho los accidentes y pues bueno no nos quedó de otra más que estallar la huelga y que después el irresponsable de Javier Lozano pues declaraba inexistente, inexistente, inexistente pero como si fuera abogado del Grupo México y eso a nosotros pues nos dio más coraje para seguir combatiendo porque era necesario que realmente esas condiciones de trabajo en las minas de Cananea igual de Taxco y Sombrente pues cambiaran ¿por qué? porque pues no podíamos teníamos la certeza que entrábamos a la mina pero no teníamos las garantías para salir vivos de ella y bueno pues los resultados pues han sido una larga lucha en los tribunales y déjenme decirle que Germán Feliciano Larrea en ninguna de los tribunales pudo ganar la ilegalidad de la huelga la huelga todo el tiempo fue ilegal y bueno desafortunadamente con el respaldo y apoyo de la Suprema Corte de Justicia aquel 19 de abril de 2009 pues declaran otra vez cuando ya se nos declara la huelga pues la Suprema Corte de Justicia toma las quejas que la empresa presentó y dan por terminada las relaciones individuales y colectivas de trabajo por causales de fuerza mayor no contempladas en la ley y que posteriormente vimos este como con el uso de la fuerza Germán Feliciano Larrea acompañado de 5 mil elementos de la Policía Federal pues rompen la huelga el 6 de junio del 2010 y traen otros trabajadores y con otro sindicato que hoy siguen manteniendo igual o en peores condiciones y esto como consecuencia trajo también que si se hubieran atendido las condiciones que nosotros reclamamos en el 2007 pues no estaríamos hablando de la peor tragedia ambiental porque no hicieron absolutamente nada entregaron la mina y no repararon las condiciones y posteriormente ese día trágico para el río Sonora y el río Bacanuchi pues terminó en la peor tragedia ambiental afectando a más de 25 mil habitantes en el río Sonora Muy bien don Antonio dos preguntas una hemos visto como Germán Larrea incluso supimos que por la mañanera que el presidente comentó que no le quería contestar el teléfono al secretario de Gobernación o sea esta parte mostrada como de soberbia de su parte pero también hemos visto como ha actuado en otros espacios incluso con ustedes no conociendo no reconociendo su derecho a huelga y llevando en algún momento algunas de estas minas también es algo que le queremos preguntar pues esquiroles esquiroles para seguir trabajando insisto no reconociendo el derecho a huelga que ustedes tenían pero también sabemos don Antonio del poder inmenso aquí hemos platicado de las utilidades netas diarias que tiene Grupo México de 7.8 millones de dólares de utilidades netas al día es decir tiene un poder inmenso pues no por nada o no por nada es el segundo hombre más rico de México y sabemos cómo se ha conducido y cómo se ha manejado incluso decimos hasta con el presidente ¿qué esperar a partir de esta respuesta rápida del T-MEC? ¿qué esperar por parte de Grupo México don Antonio a partir de cómo se ha conducido con todo este poder que tiene Grupo México en nuestra nación? ¿qué hay que esperar y qué es lo que seguiría don Antonio? Pues verdaderamente nosotros esperamos un castigo ejemplar a este hombre que aún tiene deudas pendientes en México y bueno que ha sido investigado hasta por los propios Estados Unidos en varios rubros nosotros creemos que el presidente de la república tiene una gran oportunidad para rescatar para volver a recuperar los bienes de la nación estos hechos no deben de seguir prevaleciendo y mucho menos se tienen que seguir dándole privilegios a este hombre porque realmente pues no ha dejado nada a las comunidades en las vías los asuntos que tiene pendiente Río Sonora pasta de conchos los derrames de ácido en el puerto de Guayma que aún todavía no hay ningún responsable sobre estos hechos tan lamentables pues tienen que terminar y nosotros vemos que hoy con una nueva ley minera pues el presidente tiene que actuar basado en esa propia ley que él mismo impulsó y que este hombre tiene que ser castigado y que esas concesiones tienen que ser revocadas porque realmente no puede él permanecer con ellas esa gran riqueza que ha generado que sale de una de las minas más grandes porque les quiero decir que Cananea es la mina más grande del país donde cuando en el 2007 se removían 365 mil toneladas diarias se trituraban diarias pues ahora con un nuevo megaproyecto que también con el uso irracional del agua y con el tráfico de influencias a pesar de las sentencias que ya hay de la Suprema Corte con la construcción de una represa de Jales pues se les sigue permitiendo operar en esas condiciones generando más riqueza y más poder pues para poder corromper a las autoridades en nuestro país pero nosotros estamos decididos a que esto se termine y pues realmente pues si no hay una solución a esto pues los trabajadores tendremos que tomar ya estamos tomando otras medidas pues para enfrentar a la REA y quitarle esa mina que por ellos pertenece a todos los mexicanos hay que recordar que son sesiones mineras que no son dueños de los recursos naturales ni del agua ni de los metales que se encuentran en las regiones y bueno pues si esto ha generado al hombre al segundo hombre más rico del país pues esos recursos bien podrían entrar a la hacienda pública y que sean destruidos para todos los mexicanos y que se aproveche todos estos recursos naturales que están en todo nuestro país y pues esperamos esperamos y confiamos que el presidente de la república defina y que esto se termine antes de que él salga de su compromiso con la nación no queremos que siga pasando más tiempo y bueno pues aquí vamos a seguir con las instancias internacionales pero también con la presión social que tenemos en las comunidades para poder rescatar lo que este Germán Feliciano Larrea se robó Ya gracias don Antonio don Antonio para cerrar la entrevista la primera de una serie de entrevistas que vamos a estar teniendo con ustedes le preguntaría cuál es de la valoración de ustedes de la reforma a la ley minera que hubo la que presentó el jefe del ejecutivo federal y después con algunas modificaciones ahí en las negociaciones que veíamos al secretario al ex hoy secretario de gobernación Adán Augusto que finalmente se dieron en modificar algunos puntos pero que prácticamente el 90% ya no recuerdo qué porcentaje era Violeta pero la gran mayoría de las propuestas de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador fueran aprobadas cuál es la valoración que ustedes tienen sobre eso don Antonio y que ahorita están impugnándola también los partidos de oposición para que pues se regrese para atrás pues bueno pues de inicio pues fue una un inicio una nueva etapa verdad porque la ley minera tenía desde desde que Carlos Salinas de Gortari pues no se modificaba pero pues de aquí para adelante pues tendrían en las próximas legislaturas tendrían que que legislar a favor de esta ley pues por qué porque es un negocio que reditúa en muchas ganancias y lo que más queremos es que que también se tome en cuenta pues el uso del agua el cuidado al medio ambiente pero sobre todo el castigo a los responsables de estas empresas que no acaten las leyes y que no cuiden los derechos humanos de los trabajadores y que no cuiden el medio ambiente yo creo que aquí seguiremos nosotros jugando para que precisamente pues estas condiciones que favorecían a ciertos grupos o a la mayoría de los grupos empresariales en la materia de la minería pues tenemos que seguir abonando para mejorar y crear mejores condiciones no solo de trabajo sino también del cuidado del medio ambiente y bueno pues que estos hechos pues no queden impunes y que sean considerados delitos graves cuando así se cometa falta mucho por hacer pero pues hay que abonarle a todo esto que hoy se dio y esperemos que las próximas legislaturas pues seguirle abonando para que esto sea un hecho y no quede en un sueño nada más de buenos deseos pues muchas gracias don Antonio Navarrete minero de Cananea estaremos buscándolos también para tener una entrevista también con los compañeros de Taxco y de Sombrerete y bueno pues vamos a darle seguimiento al tema que nos importa muchísimo y como usted dice pues todos estos ingresos que se han generado estas ganancias extraordinarias pues deben de pertenecer a la nación como dice el artículo 27 y como hemos estado diciendo una y otra vez los minerales son de la nación y las ganancias que se generan de estos minerales también son de la nación pero bueno aquí Carlos Salinas de Gortari como usted dice pues posibilitó que estas ganancias se privatizarán así es que bueno seguiremos buscándoles dándoles lata don Antonio y muchísimas gracias por habernos aceptado la llamada el día de hoy al contrario gracias a ustedes y hay que darle duros contra la rea para que eso no siga prevaleciendo en nuestro país muy bien don Antonio muchísimas gracias le mandamos un fraterno abrazo saludos hasta pronto hasta pronto pues claro Violeta claro y contundente don Antonio Navarrete minero de Cananea y que vaya que si hay unas historias historias tremendas ahí y estos hombres y mujeres familias enteras que están ahí en la huelga apoyándose entre ellas y ellos mismos Violeta si te parece vamos entrando ya a la mesa con las queridas académicas y mire hoy Leticia Calderón no nos podrá acompañar ya le vamos a platicar ahorita en un momento por qué pero ya regresó de Japón Ingrid Turgueyes así que Shotomate Kurasai Shotomate Kurasai que significa en japonés un momento por favor es lo único que sé decir en japonés y bueno y el sayonara y contar del 1 al 99 porque no me sé no sé cómo se dice el 100 pero pero sí me lo sé del 1 al 99 también así que pues ya está Edurne y ya está Ingrid nuestra querida Ingrucha que está aquí de retorno gracias buenos días Edurne buenos días Ingrid hola hola Ingrid buenos días buenos días buenos días queridas Edurne y queridas Ingrid bienvenidas pues ya estamos ya estamos acá de regreso ya está nuestra querida Ingrucha y que bueno ya después que Ingrid nos cuente más de Japón en otro momento a ver cómo lo fue por allá por lo pronto si les parece vamos entrando en materia vaya que si hay mucho ruido y pocas nueces esa es la verdad este mucho ruido electoral electorero pocas nueces pero sí creo que me parece que hay un está habiendo muchos movimientos y creo que es una buena oportunidad Edurne Ingrid para abordarlo también con mayor profundidad y están ahí el chismorreo y los golpeteos y demás pero me parece que es un proceso importante como se dio por ejemplo este inicio de las pre 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 campaña electoral este que tienen ya los candidatos de Morena y del PT y del Verde Ecologista así que mi querida Edurne si te parece vamos en un en un primer peloteo vamos colocando algunos elementos que consideras importantes de este proceso interno que se está teniendo en el partido Morena sí claro buenos días y bienvenida Ingrid es un gusto tenerte y este yo nada más sé decir y todo aquí más que es muchas gracias este pero bueno yo plantearía un panorama general que tiene que ver con estar en una situación en una especie de movimiento o de momento pre electoral fuera de lo común ¿no? esa sería la primera pregunta ¿qué tan normal es un movimiento como el que tenemos actualmente? o si es una novedad que sea visible ¿no? y que los partidos políticos se han estado siempre se han estado como acomodando en este tipo de escenas pero no lo veíamos tanto yo no lo no sé se los planteo yo creo que es novedoso yo lo veo así como una novedad de una serie de elementos que no habíamos tenido nunca antes ¿no? y en el mismo sentido parece que sí pues es toda una novedad porque no hay ninguna regulación realmente de parte del INE que pueda contener una serie de cosas más allá de la regulación de los límites que le pusieron a Morena el viernes por ejemplo ¿no? para los procesos internos pero que en los medios han hablado por ejemplo de procesos de primarias ¿no? que en México no existen entonces estamos ante una situación pues sí bastante novedosa para todos nosotros ¿no? entonces yo lo que veo desde la oposición es mucho ruido muchas nueces pero poca calidad de esas nueces en realidad ¿no? y ahí en la oposición lo que estamos viendo pues es un vacío tremendo que está llenando desafortunadamente una persona llamada Lili Tellez y Lili Tellez está llenando ese espacio por dos razones al menos que yo alcanzo a ver una es la falta de cuadros la falta de como de claridad de por dónde se está posicionando la derecha ese vacío que están dejando y por otro lado están está alimentando o está capitalizando el odio que la derecha ha generado por tanto tiempo en contra de Morena en contra de los movimientos de izquierda entonces yo digo allí aguas porque ella se los como mantis ¿no? se los va a comer que se comen a sí mismas o sea yo creo que ahí hay en ese lado de la cancha un panorama interesante en ese sentido y del lado de Morena pues también hay un planteamiento interesante y muy importante que es el de la coordinación y la defensa de la continuidad que sí por un lado es como un eufemismo para el precandidato a la presidencia pero creo que también es una figura muy interesante que es la que produjo naturalmente Andrés Manuel en su proceso de crear todo este movimiento y de consolidarse como un partido y después llegar al estado ¿no? al poder desde la presidencia y también a través del legislativo entonces ahí hay otra cuestión bien interesante que tiene que ver con justo con estos procesos también de primarias o cómo tienen que ser ¿no? cómo 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 se coordina un movimiento de transformación por un lado para seguir en un movimiento en las bases en las en los distritos en las comunidades en la en la política a ras de suelo y por otro lado cómo se coordina ese proceso desde el estado ¿no? cómo se vigila cómo se vigila por ejemplo la austeridad republicana cómo se vigilan los programas sociales la visión de este movimiento dentro del estado entonces bueno eso es lo primero que yo les que yo que yo les plantearía este escenario muchísimas muchísimas gracias querida Edurne querida Ingrid esto que vimos también el día de ayer que nos ha sorprendido bueno primero cuál es tu valoración general sobre estas no solamente como decía muy bien Ernesto y Edurne no solamente sobre los candidatos oficiales cercanos a Morena el PT y el Verde Ecologista sino también los de la oposición que hemos visto un desfile y un destape que no damos crédito de varios de ellos cuál sería tu valoración y lo que ocurrió ayer dos actos en particular uno esta propuesta que hizo Marcelo Ebrard de invitar al hijo del presidente a una secretaría que se llamaría la secretaría de la cuarta transformación y lo otro este acto que hubo en la UDG también en la Universidad de Guadalajara por parte de Adán Augusto apoyando y conmemorando ahí también a Padilla cuál sería tu valoración y bueno podríamos seguir pero estos dos actos cuál sería tu valoración querida Ingrid ay bueno muchas gracias arigato gozaimashita por la bienvenida aquí estoy viendo en el chat don arigato gozaimase ese es como el super mega gracias siempre Arturo Villagrante nada entrando en materia y desprendiéndome del interés japonés para entrar en esto mucho ruido y las nueces están vergonzosas yo estoy de acuerdo en el gesto que hizo Ernesto así como gesto técnico de Dios mío que vergüenza lo de Marcelo Ebrard o sea la verdad la verdad este esto muy raro que le dio como de tratar de 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 que su candidatura esté muy vinculada a Morena tratar de de utilizar la figura del presidente y de la cuarta transformación de una manera burda muy vergonzosa es raro lo que hizo porque además yo no entiendo cómo él no le pregunta antes si es que el hijo de Andrés Manuel realmente quiere estar a cargo de la famosa secretaría de la 4T o sea por qué lo dice así en público y después le llega una carta de rechazo también muy vergonzosa ¿no? y lo que yo yo lo que veo es bueno las pre 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 campañas ¿no? que ya no importa el tema de la pre campaña yo soy de la idea de que es tanto lo que nos saltamos la ley acá respecto de las campañas todos oposición y no oposición que en realidad lo que hay que hacer es modificar la ley más bien o sea en vez de estar tratando de fiscalizar lo infiscalizo algo que no se va a poder fiscalizar todo el mundo se va a saltar la regla entonces ¿por qué no mejor cambiamos la ley la hacemos más flexible, ¿no? Y ya nos olvidamos del tema. O sea, eso creo yo. Y bueno, ahí está la carta, una carta dirigida a Marcelo, después de esa solicitud que hace públicamente, muy extraña, yo sigo sin comprender bien qué es lo que quiso hacer Marcelo con eso, y también vemos, yo diría alguien puso ahí en Twitter que me parece razonable, estos son los Juegos del Hambre, en Morena. Son los Juegos del Hambre, y me parece que están bien puestos al término, ¿no? Donde todos los seguidores de estos candidatos se están destruyendo entre sí. Y la oposición debe estar sentada en un palco presidencial, muerta de la risa, viendo cómo todo el mundo se está sacando, todos sus trapitos sucios, y cómo se están atacando, y cómo se están, no sé, cómo desacreditando, de manera absolutamente gratuita y haciéndole el trabajo a la oposición. Yo ahí dejo de comprender, me parece muy amateur, de parte de los seguidores de los candidatos, es no entender cómo funciona la política, porque esto a mí me parece que va a traer un daño a futuro. No puede ser que dentro del partido haya tal nivel de destrucción entre estas personas. O sea, eso como primera cosa, que yo creo que es algo que estamos viendo desde que partieron oficialmente estas pre-campañas, desde que renunciaron estas tres candidatos, ¿verdad?, a sus puestos oficiales, o sea, es decir, ya son candidatos oficiales, desde ese momento ya vemos unas campañas sucias en Twitter horrorosas, ¿no? Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la idea?, ¿no? La idea, digamos, como partido, porque entiendo que cada persona que defiende a su candidato está defendiendo una cuota de poder de este porte, que cada uno quiere, ¿no? Y para eso ataco al otro, y para eso estoy desacreditando al otro, y me peleo públicamente con el otro, pero eso va a llevar a algún tipo de ganancia futura, digamos, del partido, es una real carnicería, diría yo, no los juegos del hambre. Por lo tanto, yo, la verdad, que todo esto que ha ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió con Marcelo Ebrard, de este medio Contralínea, que dice que Marcelo tiene unos departamentos, y esto y lo otro, que después el presidente sale a defenderlo, que es como policía buena o policía malo, porque Contralínea igual se alimenta de la información del obradorismo, está raro eso, y lo atacan y después no lo atacan, y después Marcelo Ebrard quiere tener esta secretaría de la 4T, que sería como encapsular la 4T en una secretaría, algo muy extraño, que además los seguidores de Sheinbaum critican, porque dicen, bueno, esto significa que él no va a querer seguir a la 4T, porque va a encapsular esto en una secretaría, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, a mí me parece rarísimo, o por ejemplo, esta foto donde aparece Marcelo, y donde está Mejía Verdejan, en la foto, y todos los claudistas, no, traidor, miren quién lo apoya, entonces yo fuera de la oposición diría, oh, qué agradable que me estén haciendo el trabajo. O sea, que bueno, porque aquí yo no tengo que hacer nada, esta gente se destruye a sí misma, eso está fácil, ¿no? Entonces no sé, yo creo que el análisis que podemos hacer, quizás habría que entrar en una reflexión, Negubne, respecto a este tema, en términos del partido, del proyecto, del futuro de Morena, yo siento que están tan cortoplacistas para pensar, están pensando en la candidatura de ahora, pero no están pensando en el daño que le están produciendo al movimiento en general, no están pensando en años plazos, están pensando en aquí, ahora, y en un mes más, ¿no? y eso a mí me parece irresponsable y como les digo, me parece algo como de gente que no sabe cómo tiene que armarse un movimiento político, que no sabe que las cosas son a largo plazo, que no sabe que van a necesitar a esas personas que hoy día están peleando y vapuleando, etcétera, esas mismas personas son parte del movimiento, entonces, ¿cómo lo van a hacer después para reconciliar a todos estos bandos en una sola, en una sola, digamos, estructura? Entonces, la verdad que no lo sé, lo dejo planteado, a ver si le podemos dar un par de vueltas. Hasta ahí, gracias, gracias, mi querida Ingrucha, mi querida Ingrid. Edurne, pues sí, es un, son eventos así surrealistas de los temas para usted que nos está escuchando, cómo íbamos a, aunque casi parece el mismo tema, cómo los íbamos a ir entreverando entre el uno y el otro al inicio de las campañas, de las pre, 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 campañas electorales, las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral y los cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, me gustaría también aquí que puedas llevarlo desde el ángulo donde querías entrarle, mi querida Edurne, en estos intercambios que teníamos, pues estos ajustes, las medidas cautelares que está metiendo el Instituto Nacional Electoral a propósito de las protestas de los partidos de oposición atendiendo a esas quejas y este manejo de los cinco millones que también están manejando y unos dicen no, yo no, yo no los quiero y otros como Fernández Noroña dicen pues si nosotros ¿qué? Nosotros no tenemos acceso a esos cinco millones solo los de Morena entonces ¿dónde está el piso parejo? En fin, hay un montón de ángulos desde donde mirar. ¿Cuál es el tuyo, Edurne? Sí, pues yo creo que son muchos, son varios temas pero de un mismo fenómeno que es todo este movimiento pre-campaña y que justo no está regulado y que justo coincido con Ingrid que tendría que analizarse como la posibilidad a futuro en lugar de estar conteniendo y limitando con las reglas que tenemos actualmente ¿no? O sea, sí veo bien los límites que puso el INE el viernes de decir bueno, nada de espectaculares ¿no? manejar una una ¿cómo se llama? un recorrido discreto porque en las campañas son recorridos este no decir que son precandidatos o candidatos a la presidencia o sea, con una serie de normas que me parece bien que ya había puesto más o menos el partido pero pues que con el INE me parece contundente yo creo que sí había razón en esa pues como en esa necesidad de delimitar ¿no? Pero efectivamente creo que una chamba del INE tendría que ser revisar lo que está sucediendo ahorita pero no solo en Morena también en la oposición porque ahí tienes silenciosamente a Lili Tellez ahí tienes a Enrique de la Madrid ahí tienes bueno, ni tan silenciosamente a Santiago Krill diciendo que es el mejor de todos ahí tienes a Xochitl Galvez que un día quiere ser candidata a la Ciudad de México y otro a la presidencia ¿no? ni se pone de acuerdo que quiere entonces sí hay una serie de elementos para decir bueno ¿qué hacemos ahora? que ya tenemos toda esta diversidad política ¿no? entonces yo pienso que este nuevo árbitro que sí creo que es más árbitro que el que teníamos pues tiene aquí una oportunidad muy interesante de revisar esta nueva coyuntura ¿no? por ese lado y luego sobre lo que está pasando en Morena yo quiero profundizar un poquito más en eso porque a mí me pareció por ejemplo lo de la Secretaría de la 4 una provocación muy interesante ¿no? no me pareció tan absurda me pareció yo tampoco entiendo muy bien lo de lo de invitar públicamente al hermano al hijo de Andrés Manuel de pronto pareciera como querer independientemente de lo que contestara pues decir oye yo también tengo cercanía con Amio ¿no? yo también tengo cercanía con la familia y este de pronto pareciera una cosa así como pues volada de los pelos pero quién sabe ¿no? o sea la verdad es que yo sí creo que es un viejo lobo de mar creo que comparte con con Andrés Manuel la experiencia de la derrota de haber estado en un lugar muy malo y haberse tenido que levantar de ahí cuando cuando terminó saliendo del país por todo lo que estaba pasando con Mancera en la Ciudad de México entonces yo creo que este hombre tiene muchas cosas más pensadas de las que nosotros estamos pensando ahora tampoco es que lo tengan todo calculado ¿no? si hay errores en el camino pero lo de la Secretaría de la 4T me pareció muy interesante porque yo siento que este Ebrar a diferencia de Claudia pues sí está más alejado del discurso de la Cuarta Transformación y él necesita acercarse y él necesita encontrar esa estrategia para estar cerca más cerca del movimiento porque él no ha estado tan cerca del movimiento aunque sí ha estado cerca de Andrés Manuel y lo ha apoyado y contribuyó desde su cancha a estar donde estamos entonces él tiene ese reto a diferencia de Claudia que Claudia lo que tiene es que en el último año se ha ido metiendo más en el partido no es casual que haya medios pro Sheinbaum mientras no hay medios de la 4T pro Ebrar ¿no? y es diferente a que haya medios de la oposición interesados en Ebrar yo creo que ahí la relación con los medios hay que analizarla no ahorita pero sí con mayor profundidad porque yo creo que eso es interesante y tanto el tema de los medios y cómo se fue metiendo Claudia naturalmente dentro del propio partido donde pareciera que el partido es Claudia y yo creo que ahí hay un tema interesante entonces ese es el reto de Ebrar Ebrar tiene que ser por identidad también cuarta transformación entonces Ebrar lo está viendo cuando plantea esta cosa rara de la secretaría pues la consolidación de la transformación desde el estado que es donde él ha estado ¿no? el último puesto que tuvo pues fue en la secretaría de relaciones exteriores con bastante estabilidad con bastante éxito con bastante visibilidad pero no es un no es un puesto de voto popular como fue el de Claudia ¿no? entonces no ha estado tan cerca de pues como de todo ese activismo y yo creo que justo lo que refleja son estos retos entonces habría que revisarlos desde ahí porque sí efectivamente otra cosa más que me parece muy interesante es que el manejo de las redes sociales ¿no? siento que el claudismo está en Twitter y yo para saber dónde estaba Ebrar dónde encontrar sus videos me tuve que salir de Twitter lo encuentras en Instagram lo encuentras en TikTok sus videos no están completos en Twitter ¿no? o sea no es su principal medio tiene presencia pero su comunicación no está haciendo por ahí ¿no? porque pues a Twitter lo consolidó Andrés Manuel y hay mucho claudismo allí ¿no? entonces ahí estamos viendo también cómo se están acomodando justo las las audiencias y los seguidores pues son audiencias porque también somos audiencias de esos medios de comunicación y somos seguidores porque pues habrá inclinación por Claudia habrá inclinación por Ebrar y habrá dudas ¿no? sobre ambos pero pero estamos allí o sea digamos estamos a favor de esta transformación ¿no? entonces este pues eso eso es lo que me parece interesante como digamos el paraguas completo ese es el ángulo que yo quería que yo quería plantear y finalmente que pues el piso parejo no existe efectivamente fue un intento de calibrar el piso y que haya cierto grado de igualdad para todos pero hay dos problemas enfrente que es la definición de la o las preguntas y la definición del presupuesto y entonces ahí se va a definir por completo esta famosa unidad cuánta cuánta igualdad hay es muy de desconfiar todo el presupuesto que está manejando Adán Augusto que va y viene sin ningún tipo y además dice que no necesita el dinero pues que se lo hubiera pasado a Noroña ¿no? o qué sé yo o sea pero sí tenía que haber sido para todos los candidatos porque Morena está concentrando el movimiento de transformación entonces y también ya como detalle muy interesante que Manuel Velasco haya iniciado su campaña en la almoloya de Juárez oigan ni la burla perdona ya no se hubiera metido y ya en la cárcel pero bueno pues ahí le dejo para que sigamos platicando ya directamente querida Durne adentro entonces dices ¿verdad? pues sí pues varias cosas de las que dijiste muy muy interesantes esta parte que ya la hemos también discutido aquí que ha sido parte de nuestra preocupación más allá de la declaración política que hicieron ese domingo en la convención de Morena está esta otra parte que tú acabas de señalar la parte técnica la parte de las preguntas o de la pregunta de las preguntas que van a hacer y también esto otro del diseño de la muestra del tamaño de la muestra o sea esta parte metodológica que es crucial como tú bien la estás comentando ojalá y también podamos seguir abundando en esto porque parte de desde nuestra perspectiva de lo que viene ahí está ahí digo de lo que viene y de lo difícil que podría ser cómo se va a seleccionar a la coordinadora o al coordinador está en esta parte metodológica pero bueno hay una noticia no sé si ya vieron que ya designó el presidente Amarad Bolaños como nuevo secretario del trabajo eso también es parte de lo que vamos a abordar sé que es el tercer tema pero a lo mejor podríamos ir hacia allá y él él es el encargado era el subsecretario de empleo y productividad laboral y estaba a cargo de este programa de jóvenes construyendo el futuro así es que bueno el presidente desde mi perspectiva y ahorita ustedes nos hará le está dando pues cierto espacio a este programa y bueno pues lo ha hecho le está dando cierto reconocimiento al nombrar a este secretario del trabajo cuál sería y bueno eso lo podemos también tejer ya con el nombramiento del día de ayer de Luisa María Alcalde como secretaria de gobernación y bueno pues decíamos ayer el no haber dejado tiene también hay una explicación o varias explicaciones el no haber dejado al frente como estaba como encargado Alejandro Encinas y bueno finalmente pues en algún momento pensamos que lo podría dejar y no lo dejó y dejó ya a Luisa María Alcalde cuál sería tu valoración querida Ingrid sobre estos nuevos nombramientos por parte del presidente bueno está todo un poco vinculado con como hablábamos ayer con Edurne de cómo se vincula esta competencia de candidatos personas que se tienen que salir obviamente de sus puestos para apoyar a distintos candidatos según su preferencia y cómo también eso implica necesariamente de que el mismo gobierno del presidente vaya quedando sin gente porque necesariamente vienen elecciones entonces muchas personas ya están buscando o sus propios puestos o apoyar a su candidato favorito entonces por supuesto que hay una cosa aquí como un aire de búsqueda de espacios de candidaturas etcétera lo que hace que por supuesto vaya saliendo gente y eso implica necesariamente hacer cambios en el gabinete y buscar nuevas personas yo siento que hay como hay una cosa que tiene que ver con lo que planteaba Aduna al principio esto es inédito todo lo que estamos viviendo es inédito es inédito tener tres candidatos del partido oficialista públicamente compitiendo porque por supuesto que lo hubo antes pero era todo en una zona más opaca y más privada pero ahora tenemos tres candidaturas compitiendo abiertamente públicamente cierto por quién va a ser elegida y en esa cosa inédita también es bastante inédito estos nuevos nombramientos del presidente porque tampoco se había visto es decir por ejemplo María Luisa Alcalde que es una persona joven uno podría decir poca experiencia tiene muchas habilidades muchas aptitudes una cosa no necesariamente contradice la otra pero es una apuesta es una apuesta porque claro podrían decir mira esta persona es muy joven para el puesto etcétera pero estamos en un periodo inédito sería especular decirles si eso va a resultar o no va a resultar yo creo que es una apuesta del presidente de buscar gente joven con muchas capacidades por supuesto que si se la puede con el cargo el encargo que les está haciendo pero de alguna manera esto no ha pasado antes entonces habría que esperar a ver cómo se va a desenvolver no es tan sencillo lo que sí me queda claro es que el presidente está buscando gente para el último tramo de su gobierno nueva gente y ojalá gente que sea muy leal pero a la vez que tenga aptitudes yo creo que eso son como dos características que él siempre busca en las personas que lo rodean y que lo ayudan en su gobierno la lealtad a toda prueba aquí no se puede negar que María Luis Alcalde es una persona 100% obradorista entonces en ese sentido está bien o sea está cumpliendo con el requisito de la 100% la lealtad con el gobierno y con la cuarta transformación y por otra parte las capacidades o sea gente que tenga aptitudes que haya que tenga los suficientes estudios conocimientos etcétera etcétera como para hacerse cargo de estos encargos me parece muy interesante esto como esta búsqueda de nuevos operadores porque va a haber un recambio está habiendo un recambio los operadores anteriores están yendo con su candidato de la preferencia entonces sí va a haber que buscar nuevos operadores para llenar esos espacios al menos en este periodo de tiempo que va quedando del último tramo del gobierno del presidente y yo siento que tiene que ver con eso y por supuesto se vincula 100% con estas candidaturas y estas personas que salieron de sus puestos para apoyar ¿verdad? Adán Augusto o a Marcelo o a Claudia yo siento que Claudia tiene bastante corre con cierta ventaja y ahí no estoy de acuerdo con creer que hay un piso parejo me parece irreal Claudia partió su campaña antes además ha tenido apoyos del gobierno apoyos de gobernadores apoyos de medios de comunicación oficialistas tiene muchos apoyos o sea es alguien que que cuenta con una base grande yo diría también tiene el apoyo de la dirigencia de Morena y en ese sentido yo entiendo el reclamo de Marcelo Obrard cuando dice que no hay piso parejo porque efectivamente es decir aunque el presidente se siente todos los días en la mañana a decir yo no apoyo a ningún candidato es evidente por una serie de razones digamos que no tienen que ver con su discurso directo pero sí con acciones que hay un apoyo a hacer Claudia Shelly y eso necesariamente hace que Marcelo quede en desventaja y ahí la gran pregunta la gran pregunta es ¿hasta qué punto el sistema de la encuesta es un sistema justo y democrático? yo sé que no se pueden hacer primarias y sé que no se pueden hacer primarias por una cuestión simplemente de que se armaría una corrupción terrible y sería un desastre yo lo sé y por lo tanto se optó ¿verdad? por este sistema de encuestas que es bastante opaco es un sistema que no no sé lo encuentro complejo está bien lo que plantea Durne va a haber que revisar bueno ¿cómo se va a hacer? ¿cuáles van a ser los encuestadores? ¿cuál va a ser la pregunta? ¿el tamaño de la muestra? o sea ¿hasta qué punto es democrático hacer un encuesto? y no que vote la gente directo y eso yo lo encuentro problemático ¿no? problemático y problemático también porque da espacio a que no estén conformes las personas que pierdan eso también me genera mucho conflicto digo claro una elección directa uno puede decir me hicieron trampas se robaron los votos lo que tú quieras pero es una elección directa pero en el caso de la encuesta puede ocurrir perfectamente lo de Mejía Verdejo donde dice no yo no creo que esta encuesta haya sido justa y por lo tanto yo no voy a respetar el resultado de la encuesta y eso podría ocurrir ese es el problema y el espacio que dejan estas encuestas y estos sistemas ¿no? de elección de estas supuestas primarias ¿no? de la candidatura sumándole a que tampoco está el piso parejo tal cual o sea hemos visto espectaculares de Claudia Schemann en todo el país y aunque haya sido una iniciativa de dos o tres gobernadores bueno lo subo lo subo con una anticipación absoluta Claudia Schemann ha estado haciendo campaña desde hace mucho tiempo todos los fines de semana utilizando no sé qué recursos y ahí sería especulación pero con hartos recursos no sé de dónde lo sacará ¿verdad? pero para viajar por todo el país para hacer una gira etcétera y los demás están partiendo ahora entonces ella viene con una ventaja eso es real y sería ridículo decir que no ¿verdad? porque que ha estado haciendo Claudia Schemann todo este tiempo ¿no? y que han sido esas cartas de gobernadores y esos apoyos o sea a ver seamos realistas ¿no? entonces bueno y no es que no me guste Claudia como dicen acá en el chat porque tampoco me gusta Marcelo la verdad que menos de hecho no me gusta ninguno pero bueno es lo que hay es lo que hay lo menos peor va a haber que elegir ahí no sé porque también otra pregunta que dejo planteada bueno ¿y cuál es el programa de gobierno de estas personas? porque yo veo un montón de golpes ¿no? de mira tú me dijiste misoginia el otro dice no, no hay piso parejo y cada uno con sus discursos pero la pregunta es ¿cuál es el programa de gobierno de estas personas? ¿qué proponen? ¿qué país ven ellos? ¿cuáles son sus ideologías? porque a ver cuando Marcelo empieza a plantear cosas yo lo encuentro súper neoliberal y creo que es lo más anti 4T que puede existir al menos en la base ideológica ¿no? pero quiero un pero quiere ¿verdad? hacer esta secretaría o sea puro dibujillo ahí cosmética pero por otra parte Claudia Sheinbaum bueno ¿cuál es su proyecto? ser AMLO lo mismo que AMLO no, a ver ¿cuál es tú? porque AMLO no va a estar detrás de ti cuando tú seas presidenta entonces a mí me interesa más saber ¿qué es lo que proponen a estos juegos del hambre en que se está atacando todo el mundo ¿verdad? y todos estos reclamos y el bochito eléctrico con el que anda Marcelo Marcelo recorriendo el país hoy día ¿no? que tiene no sé si lo vieron pero está notable entonces bueno yo creo que en los debates vamos a saber quién es quién y ahí se va a definir con más exactitud bueno ¿de qué estamos hablando? ¿no? ¿de qué estamos hablando en esta elección futura? gracias mi querida Ingrid gracias Durne sí a mí me gustaría si me permiten hacer también algunos comentarios ahí con respecto de lo que se decía Durne y lo que dice también Ingrid a mí me parece que hay hay un poco de todo ¿no? ciertamente había un uno puede identificar como la base de Morena pues siente más cercanía con Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena que terminó que al principio con Mario Delgado que tenía mucha cercanía con Marcelo Ebrat y luego por ahí hubo una fractura y por el otro lado también no no todos los este medios que apoyan la 4T están con con Claudia Sheinbaum Durne también hay unos que están con Marcelo Ebrat y otros además con Adán Augusto porque también es notoria la influencia que tuvo cuando estaba como coordinadora de comunicación de Morena con Andrea Chávez la inclinación y la tendencia que hubo hacia Adán Augusto al grado de que pues de pronto veías las encuestas en Chihuahua y el candidato más respaldado pues era Adán Augusto y decías ¿y de dónde? ¿o cómo el tabasqueño de pronto tiene simpatías en Chihuahua? Ha habido de todo en el caso de Marcelo Ebrat pues todos los medios corporativos le abren la puerta y todos lo respaldan es decir los de mayor alcance mediático están con Marcelo no están con Claudia Sheinbaum este y unos coquetean ahí un poquito con Adán Augusto que por ahí se han incorporado algunas diputadas Leonel Godoy y ahí ves como hay una fuerte pugna interna así que yo pienso que hay piso parejo y disparejo por todos lados esta parte que señalabas mi querida Ingrid también me parece pues importante ver dónde están posicionados política ideológicamente estos candidatos más allá o quitándose la paternidad del presidente Andrés Manuel López Obrador pues la persona y la figura y finalmente yo dejaría también la pregunta de esta parte de este es el sistema político electoral que queremos esto es esto es lo que nos está funcionando o no este es un proceso de elección democrática a través de las consultas creo que ahí hay que hacer una revisión muchísimo más a fondo más estructural y es evidente que nos van a estar colocando como pasa en otros espacios a este apoya a Sheinbaum este apoya a Brad este apoya a Adán Augusto este a Noroña etcétera ¿no? o sea el propio Noroña que también hacía un planteamiento bueno si es piso parejo cómo está la repartición de los cinco millones pues dicen San Morena pues sí pues le toca los cinco millones a cada candidato nosotros no y estamos contendiendo es en la misma contienda ¿no? este hay ahí varios manejos bastante turbios que creo que sí vale la pena colocar aquí perdón que me extendí un poquito pero quería hacer estos comentarios ¿cuáles son este los tuyos en ese sentido Edurne? derecho de réplica porque ya no dije que Brad no tuviera medios afines a él lo que dije es que en la 4T llama la atención que los medios de o cercanos o afines a la 4T están con Claudia no están la jornada no está con Claudia por ejemplo claro pero no está con Claudia este este otro no sé medio o lo que sea sin línea y esas cosas que salieron este que salieron de pronto eh tampoco está con Sheinbaum ¿no? o sea hay corrientes de la 4T mediática ¿eh? lo que estoy preguntando es ¿cuáles son los medios cercanos a la 4T que estén con Hebrard? yo no veo ninguno ¿no ves a la jornada? ¿con Hebrard? ajá no no de hecho lo veo más cercano a Claudia por ejemplo bueno yo pienso que ese es ya otro análisis pero hay otros que son claramente que están yo sí veo una orientación de los medios más inclinada hacia Claudia lo podemos discutir queda para el siguiente tema si quieres pero eso es lo que quería decir porque efectivamente en la oposición los medios están mucho más inclinados por Hebrard y es interesante porque en la entrevista que le hicieron en los periodistas Hebrard dice nos están usando ¿no? porque nos están usando para dividirnos y él lo aprovecha ¿cómo no? sabe perfectamente lo que está haciendo eso no es podemos decir si es ético o no es ético pero él sabe perfectamente dónde se está metiendo ¿no? entonces ahí hay todo un tema con los medios de comunicación yo quería nada más agregar algo sobre sobre los movimientos que están haciendo actualmente los ¿cómo se llaman? en el gabinete Andrés Manuel es interesante que ayer decía Cepeda Patterson que estos movimientos tienden como a la transeccionalidad o sea que va a haber varios miembros del gabinete de AMLO que posiblemente van a repetir y que los vamos a volver a ver y que van a seguir creciendo y eso va a estar interesante ver dónde se colocan dónde se van colocando porque otros seguramente se van a ir a la cámara al congreso no faltará alguno que se vaya como legislador entonces a mí me parece muy interesante el papel que que adquiere Luisa María Alcalde a mí me cae muy bien me parece que es una persona justo como decía Ingrid bastante capaz y pues se adquiere experiencia haciéndolo ¿no? entonces va ahí yo creo que es una jugada interesante la que está haciendo Andrés Manuel de ponerla ahí a su lado en gobernación y darle una serie de claves que van a ser bien importantes para la persona que siga entonces de alguna manera garantiza que 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 Luisa María se vuelva estratégica ¿no? porque va a tener varios elementos desde gobernación y también desde la Secretaría del Trabajo con todo lo que con todo lo que aprendió entonces ahí va a ser interesante esa parte y sí coincido con Ingrid en que es es inédito también todo este movimiento y sí creo que vale la pena decir que todos los comentarios que salieron ayer en contra de ella fueron terribles pergonzosos patéticos habla muy muy mal de nuestra cultura política muy muy pero pésimo de nuestra cultura política creo que ahí tienen todos mucho mucho que aprender y este y pues en ese sentido pues todo el respaldo hacia ella y aborda un tema que ha estado en estos días que medio lo mencionó Ingrid con el tema de la misoginia hacia Claudia y no es yo voy quiero recuperar esta frase que dice Ingrid que no es lo mismo feminismo que mujerismo ¿no? y yo creo que la tendencia hacia Claudia y perdón yo voy a votar por Claudia ¿ok? pero creo que tener o sea digo voy y vengo ¿no? esa es la verdad pero mi idea original siempre fue Claudia entonces no es que uno sea anti-Claudia es que tenemos que ver qué está pasando con nuestro momento y Claudia ha tenido una cantidad de apoyos tremenda del lado de Andrés Manuel entonces no es que todo sea porque ella es mujer y no sé qué y no sé cuántos bueno pues si somos feministas entonces nos defendemos también por quienes somos nosotras ¿no? porque por un lado está bien contenta de ser como la hija de AMLO y por otro lado está pidiendo el piso parejo con el tema del feminismo entonces yo creo que desde el feminismo también hay temas ahí muy importantes que decir ¿no? y también hay una línea del feminismo que está acompañando a Claudia pero no sé si es ella la que lo jala pero que se siente más a favor con ella porque no es clara tampoco con el tema de la comunidad trans por ejemplo que con hebrar de eso es todo muy transparente ¿no? entonces todo ese feminismo no quiere hebrar porque es abierto con esos temas entonces ahí también hay una cantidad de temas políticos y sociales con los que tenemos que seguir pues haciéndoles preguntas ¿no? ¿cómo va a ser la comunicación? Andrés Manuel hace sus mañaneras Claudia hace también su tipo de mañaneras ¿Ebrard va a ser mañaneras? ¿no? ¿cómo va a ser una serie de cosas que no hemos visto? apenas vamos a estar empezando a escucharlos hablar sobre economía ¿no? sobre seguridad Ebrard ya dio algunas líneas que Claudia todavía no ha comentado ella habla del modelo que trajo a la Ciudad de México el tema de la salud me parece muy interesante porque ahí pasaron cosas en la pandemia de las que no sabemos tanto porque sí se ve que hubo una especie de ruptura entre el gobierno y la ciudad y todo el programa de salud del gobierno federal entonces tan es así que Claudia creó como su propio modelo se fue por se fue por su lado entonces ¿ahí qué va a pasar con la salud? Ebrard ya ha dicho algunas cosas pero Claudia en ese sentido todavía no entonces si vemos continuidad con algunos funcionarios no queda claro si va a haber continuidad con otros como sería por ejemplo el doctor Gatell ¿no? entonces y bueno lo de los medios yo estoy lista y dispuesta para el debate pero pues ahí me limito porque no quiero muchas gracias querida Edurne pues bueno todo un tema lo de los medios de comunicación y esta parte del piso parejo que bueno pues nos llevaría mucho tiempo y no nos pondríamos de acuerdo por ejemplo esto que decía ahorita Edurne me parece muy importante pues realmente no son nuevos los candidatos los conocemos ¿no? los conocemos sabemos Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno sabemos ya como actuó por cierto que siempre que pasamos por el segundo piso y vemos la parte gratuita decimos gracias ¿no? y vemos la parte privada y bueno pues también ya saben que decimos ¿no? entonces ya sabemos quién construyó qué parte ¿no? ya sabemos ¿perdón? ¿me dejas interrumpirte un segundo? adelante que ya los conocemos libro de cabecera de verdad es muy muy interesante este libro en este contexto y ya perdón y luego también pues ya sabemos cómo actúa Adana Augusto como gobernador ya sabemos ya sabemos quiénes son y estamos viendo también ahorita pues a Claudia Sheinbaum y también la conocemos desde antes desde que viene del movimiento estudiantil desde el CEU en la UNAM o sea sabemos las trayectorias de cada uno no es algo nuevo en esta parte que tú decías Edurne vamos a empezar a escucharlos sí vamos a empezar a escucharlos rumbo ya a la presidencia pero los los conocemos ¿no? y tenemos décadas siguiéndolos y tenemos décadas sabiendo qué están haciendo pues cada uno de ellos entonces ya es parte y bueno y lo otro la otra parte de lo del piso parejo pues tampoco nos pondríamos de acuerdo porque bueno no solamente los medios de comunicación sino la parte del capital y aquí el capital financiero ¿a quién va a apoyar? y entonces aquí es donde no hay piso parejo porque ellos les hemos estado dando seguimientos ellos van a apoyar a Marcelo entonces no hay piso parejo no hay forma de confrontar al capital financiero o es muy difícil ¿no? hay que tener un acuerdo con ellos porque nos estamos metiendo con el gran capital y entonces pues sí en esta parte del piso parejo me parece que hay que considerar también cómo va a actuar o cómo van a actuar estos sectores económicos y financieros y por quién y por quién ya le están apostando saben que no van a tener la posibilidad de poner un candidato que le compita a estos candidatos del oficialismo y bueno pues dicen ellos pues nos vamos con Marcelo ¿no? entonces eso es parte de lo que están diciendo y entonces ahí pues no va a haber piso parejo tampoco en estas pre-pre-pre-campañas que ya ayer nos decía muy bien nuestro querido David ¿no? que en estos coordinadores coordinadora de defensa de la cuarta transformación también ya están metidos y no es nuevo ¿no? vimos también cómo se actuó en torno a litio como uno de ellos estuvo cercano también a este durazo y cómo también estaba ya metido ahí insistimos el gran capital bueno pues podemos seguir ¿no? podemos seguir y no nos vamos a poner de acuerdo ¿cuál sería tu valoración querida Ingrid sobre esto que decía muy muy interesante ahorita Edurne? Uy hay tantos temas por seguir ¿no? por continuar pero tienes toda la razón Violeta en el sentido de que por supuesto los apoyos financieros tampoco implican un piso parejo sabemos que Marcelo Ebrard cosecha una serie de apoyos que generalmente vienen de las empresas ¿no? de los empresarios de hecho yo coincido con Edurne en el sentido de los medios de comunicación efectivamente los medios de comunicación oficialistas están apoyando a Marcelo hoy en Radio Fórmula aparece una encuesta ¿no? que quizás quien hizo donde aparece que Marcelo Ebrard va ganando por lejos pero dice ya o sea está claro que detrás de esos medios hegemónicos por supuesto están los que el gran capital y el apoyo está hacia Marcelo y la pregunta es ¿por qué? y ahí viene la cosa ideológica pues evidente o sea a ver el problema de Moderna es ese para mí ¿no? esa indefinición ideológica donde podemos tener dos candidatos con posturas tan diferentes desde la estructura más profunda es decir ¿cómo es posible que una persona abiertamente neoliberal como Marcelo Ebrard ¿verdad? que yo diría que él corresponde a una especie de centro derecha neoliberal esa sería mi forma de verlo no es una derecha conservadora porque él es liberal en lo valórico y en ese sentido lo que dice Don es cierto él es todo pro trans pro todo ¿no? muy pro libertades pero también es pro libertades económicas o sea es el neoliberal por antonomasia ¿no? y que haya inversión extranjera y no en nacionalizar los recursos naturales sino más bien apoyar ¿cierto? a estos grandes capitales y también en su postura respecto de a qué personas él considera más importantes para la sociedad y él siempre ha estado detrás de las clases medias o sea Marcelo Ebrard apoya a las clases medias no a la clase más pobre a diferencia de lo que plantea el obradorismo entonces ahí uno dice pero ¿cómo es posible que hayan dos candidatos con ideologías tan distintas ¿verdad? que cuyos apoyos pertenecen más a la oposición yo no sé por qué Marcelo no está en la oposición o sea nunca entendió eso él debiera estar en la oposición y podría él perfectamente aunar todo lo que hay en el otro lado excepto la cosa más conservadora pero ahí ustedes saben que estos conservadores están dispuestos a vender a su madre entonces podría ser podría ser que tuviera todos esos apos entonces es bien extraño ¿cierto? esta como diferencia ideológica y en ese sentido claro que Claudia Shimon representa mucho más lo que el presidente ha puesto y en ese sentido ahí viene toda esta discusión de que es misógino decir que Claudia es continuadora de AMLO bueno no usen el feminismo de manera tan poco como diría yo como tan poco profunda ¿no? el feminismo no es decir que si uno ataca a una mujer por la razón que sea entonces está siendo misógino no 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 son ataques por razones de género y aquí no estamos hablando del género de Claudia Shimon estamos diciendo y yo lo estoy diciendo en un buen sentido no lo estoy diciendo en un mal sentido no digo que ella sea un títere yo digo que ella es la continuadora en el sentido de que ella representa mucho más los valores las ideas lo propuesto en el gobierno del presidente o sea evidentemente es lógico cuando uno la escucha hablar uno dice claro ella es mucho más cercana al humanismo que es lo del presidente no al obradorismo todas estas ideologías que son bien de él y quien podría mejor representar eso sería Claudia Shimon evidentemente ahí uno tiene que preguntarse si a uno le gusta o no el obradorismo y el humanismo y darse cuenta de que está mucho más instalado en Claudia Shimon no es misógino decir que Claudia Shimon lo que sea que no tenga que ver con el género en particular misógino sería decir que Claudia Shimon no puede ser presidenta por ser mujer eso sería algo misógino para enseñarle al público eso sería misoginia porque yo estoy diciendo que por razones de género ella no es capaz de ser presidenta y eso nadie lo ha dicho lo que están diciendo es que es continuadora de AMLO en el sentido de que ella sería la línea directa cosa que yo estoy 100% de acuerdo ahora si ella es feminista o no bueno esa es otra discusión no voy a entrar ahí porque he cosechado demasiadas peleas con ese tema no voy a seguir ahí me cansé de pelear con distintas gentes por ese tema pero sí podemos decir que ella podemos decir que ella ideológicamente sí representa ese tema entonces yo creo que la discusión de fondo está ahí de ver qué país queremos e insisto en mirar a largo plazo no se puede mirar a corto plazo uno no puede pensar en los países a un año plazo eso es ridículo hay que pensar qué país se quiere y en ese sentido yo estoy con Violeta es decir a ver Marcelo Ebrard y sus apoyos y la gente que lo va a financiar y los medios corporativos que lo apoyan nosotros queremos un país donde esas personas gobiernen y tengan influencias o no esa es una pregunta que uno tendría que hacer así inmediatamente porque necesariamente eso va a impactar en la minería en los recursos naturales en todo o sea es lo más importante que tiene un país entonces queremos nosotros retroceder al periodo anterior o queremos continuar con un periodo donde no estamos dispuestos a continuar cediendo los recursos naturales al gran capital o sea esas son las grandes preguntas quien represente eso no importa tanto lo que importa es más bien esa ideología que va detrás no importa si es Claudia Sheinbaum quien representa y que es Marcelo y la cosa como particular de ellos y si se ven bien se ven mal si están flacos si no están flacos si su peinado eso no importa lo que importa es si el país va a retroceder o si el país va a avanzar y hacia qué lugar queremos que el país avance o no avance y yo creo que ahí está el meollo del asunto en lo que nos debiéramos cuestionar y preguntarnos si es Claudia Sheinbaum la persona que podría continuar con ese alejamiento del gran capital con esa independencia de México de estos capitales extranjeros que es lo ideal y si ella va a ser capaz de hacer eso y eso no es misoginia es solamente hablar de la capacidad de una persona hombre, mujer, niño no importa estamos hablando de su capacidad si va a ser capaz de continuar con esa meta ideológica nada más así que bueno lo dejo ahí porque ya para qué nos vamos a extender más pues gracias 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 mi querida Ingrid pues con eso estamos llegando al final ya de la mesa ya nos tomamos unos minutitos más y también pues Ingrid también quiere comentarle compartirle algo a usted así que Ingrid avienta el ladrillazo ni modos ay perdón perdón avisarle al público bueno me voy a alejar por un tiempo de romper viento o sea de los medios en general es un tema netamente profesional y que tiene que ver con exceso de carga laboral muchos proyectos que tengo en términos académicos y que en este minuto no están siendo muy compatibles con esta otra cosa o beta de medios de comunicación que no no es lo que yo estudié no es lo mío en el sentido de que no no pertenezco a ese mundo entonces en este momento sí me está como generando una carga importante ¿verdad? y por lo tanto en este tiempo voy a priorizar más estos proyectos académicos es un alejamiento es un hasta pronto pero no un hasta siempre como dicen ¿verdad? no es que me voy a eliminar de todas de todas las apariciones en romper viento vamos a seguir colaborando como hablábamos con Ernesto ayer en entrevistas etcétera o sea voy a seguir acá y ya cuando me desocupe un poquito veremos alguna posibilidad de retorno así que bueno agradezco primer que todo romper viento Ernesto Violeta ¿no? en la confianza el espacio el tiempo Edurne quien hace unos emojis de lágrimas a mi compañera queridísima Edurne Yaleti con quien ha sido un agrado compartir en esta mesa espero que les vaya increíble les va a ir increíble yo considero que tienen muchísimas capacidades y esta mesa siempre va a ser de muy muy buen nivel con mis compañeras ¿no? así que nada muy agradecida sobre todo a la audiencia la gente que me ha apoyado que me ha seguido que me ha defendido en momentos que se ha necesitado así que nada espero estar por aquí seguir viéndolos de distintas formas ¿verdad? no he desaparecido sigo acá así que nada mi agradecimiento más profundo para todas y para todos y conste Ingrid que están los reclamos durísimos ay yo sé no quiero ni leer el chat ni siquiera me voy a meter al chat porque no quiero ver pero nadie estudiamos para esto entonces yo sé todo improvisado y pues seguimos improvisando y cometiendo errores uno tras otro y pues aquí aquí estamos así es que nadie nadie estamos preparadas para esto hacemos lo que podemos como se dice Violeta pero bueno cuando cuando se me desocupe un poquito el camino y siempre estaré por aquí dando vueltas así que le agradezco tanto tanto a la audiencia hay tantos reclamos sí estoy viendo los comentarios no no se van no qué barbaridad Ingrid muchísimas gracias a ti Ingrid muchas gracias es un gran placer sí te mandamos un abrazo y pues sí no te vamos a soltar así que ya yo sé naranja dulce limón partido este así que ahí estaremos jalando a nuestra querida Ingrucha de vez en vez cada que se pueda sí sí está ya también ahí muy muy saturada y están los reclamos durísimos y los llantos y bueno Ingrid muchas gracias te mandamos un abrazo muchas gracias muchas muchas gracias abrazo queridas abrazo abrazo chau me digoncito pues bueno este pues son son decisiones que cada colaborador colaboradora también de pronto toma y que pues estamos estamos en mucha comunicación se clavó muchísimo en términos de de la academia Ingrid se metió ahora postdoctorado y no sé cuántas cosas más ahí anda metida Violeta ya pasó por esos de postdoctorado y y bueno pues son decisiones que cada compañera y compañero va atermando pero les queremos muchísimo y ahí está seguiremos en comunicación con ella y son son momentos no Ernesto son momentos de la vida y pues que hay que aprovechar si hay la oportunidad de seguir en el en el camino académico seguir y después ir y venir no y eso es lo importante sí fíjate que me comentaba también Ingrid que pues ella nunca había estado de pronto en golpeteos en redes y todo y no dice que no ahora sí que en esas palabras es como tú ahí no sí cerró su cuenta de Twitter dice no no me gusta no me gusta yo nunca la abrí por eso sí no pues pues ahí ahí te dio razón también yo por ejemplo me siento más en la academia que en los medios ¿no? o sea yo yo estoy con pues 90% más en la academia y pues ahora pues he tenido esta gran oportunidad gracias aquí a ti a Rompeviento pero bueno pues sí estamos más allá que acá pero bueno finalmente pues son momentos yo digo que son momentos y hay que aprovecharlos y después ir y venir y pues pues sí eso es algo que tenemos que tener en cuenta y pues esperamos que le vaya muy muy bien a Ingrid y pues sí la academia también es es así ¿no? o sea ahí es muy noble en el sentido de que tienes tiempo de la investigación de esto y de ir y de venir a unos espacios pero también hay momentos en que sí te demanda que estés ahí totalmente ¿no? sí sí y ella decía también esta parte de este mundo de las redes sociales de pronto me vi ahí odiada y atacada y bloqueada y censurada ya en lugares y dice no 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 quiero eso este en ese sentido me decía pues me queda clarísimo la decisión de Violeta también de no no entrar a ese mundo y también decidió salirse de ahí y seguir aportando desde otros lados y la vamos a estar entrevistando con bastante regularidad para que se pueda pero sí ya no no bajo este formato que no no se no se haya cómoda así con tantos ataques hasta vulgaridades luego y cosas así entonces de pronto pues dijo ahí nos vemos si te parece Violeta y antes de entrar no sé si si confirmamos la siguiente entrevista de las once quince ya ya me perdí este ah Lidiet si va a poder entrar a las once quince a dos vamos a confirmar once quince y once treinta ok todavía no confirman sí ya a las dos ah ya están ok porque vamos a entrar también rápidamente a un resumen informativo y si te parece Violeta vamos a con la primera nota y luego pasamos a la a las siguientes entrevistas y luego seguimos con el resumen informativo y tiene que ver con el nombramiento con el nombramiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues de la nueva secretaria de gobernación eh Luisa María Alcaldi tenemos eh también ya las imágenes ahí esta es la 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 nueva secretaria de gobernación nos sorprendió a mucho incluyendo a Violeta y a mí nos nos sorprendió mucho el nombramiento no lo esperábamos este pero bueno tomó una decisión política importante interesante el presidente López Obrador recuerde y este este tweet que publicó Luisa María Alcalde también que también dice mucho del que le da una dimensión importante al nombramiento que le está dando el presidente López Obrador se será sin duda el honor de mi vida acompañarlo desde esa nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la transformación me parece que esa redacción de ese último párrafo nos retrata de cuerpo entero la la comprensión del cargo que le están eh que le ha conferido el presidente Andrés Manuel López Obrador Luisa María Alcalde recuerde es hija de Berta Luján y cofundadora de Morena y del abogado laborista Arturo alcalde Justiniani este abogado también laborista muy muy destacado y hermana también de Berta María Alcalde Luján este quien pues en la actualidad está como comisionada en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la COFEPRIS ahí se encuentra la hermana de de Luisa María Alcalde y que es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene su maestría en la Universidad de Berkeley ahí en los Estados Unidos en California así que bueno pues es una decisión relevante e importante y pues lamentablemente nos hizo sentir como bien señalaba Edurne también una misoginia y unos ataques a a la nueva secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde lamentables como lamentables también los ataques que ya de por sí ya le habíamos señalado que la directora de de la jornada Carmen Lira Sá de con su aliada gente muy cercana San Juana Martínez pues se la pasaron atacando este todo el tiempo que duró la huelga de Notimex se la pasaron atacando a a Luisa María Alcalde también en otros momentos a Claudia Sheinbaum a varios funcionarios y estos son de los articulistas que se han dedicado a golpear precisamente a Luisa María Alcalde diciendo pues como es eso que usted está leyendo sería imposible decir que fue por méritos en la labor porque le consta a todos la muy triste situación en que deja la Secretaría de Trabajo donde pese a las muy buenas decisiones de la presidencia a favor del sector laboral como el aumento en los salarios el disgusto por el pésimo manejo de las causas del trabajador y los intereses de los patrones son la constante por eso esta vez la designación parece una burla una falta de respeto a la gente a estos que votaron y creen en la 4T cuidado dice Miguel Ángel Velázquez articulista de la jornada columnista y este otro que es además trabajador de San Juana Martínez Carlos Fernández Vega pues estos articulistas que son pues una pena que sigan ahí en la jornada que los mantengan porque se convierten precisamente pues en los golpeadores cuando la directora o la o la ex directora de Notimex quieren golpear pues son usados son los que son las plumas al servicio de la dirección de la jornada de la directora Carmen Lira Sade y de San Juana Martínez esto es lo que puso este hombre algo más rotundo fracaso en el asunto de la huelga de Notimex porque siempre pesaron más los intereses paternales que los laborales resultado la agencia del Estado mexicano entrecomillado desaparece y el personal será liquidado el anuncio lo hizo el propio López Obrador el 14 de abril del 2023 pero el decreto respectivo deberá esperar al próximo periodo ordinario de sesiones y llevará la firma del presidente de la república paradojas de la vida Luisa María Alcalde como secretaria de gobernación entonces así o más buenos resultados como secretaria del trabajo en síntesis pues aquí se van contra la decisión del presidente López Obrador la jornada este no me regreses tantito a la otra por favor donde precisamente en síntesis dice un resbalón incomprensible le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador y una rayuela pues de esas que dan vergüenza dice bien el columnista en lugar de premiar a una mediocre funcionaria más parece una agresión a la república este es el talante y es cuando se le da mucho poder a una directora insisto tengo que separar una cosa son nuestros compañeros compañeras colegas del diario La Jornada quienes le tenemos mucho respeto y mucho reconocimiento pero es lamentable que la directora conjuntamente con la exdirectora de Notimex San Juana Martínez con estas plumas penosas y vergonzosas de La Jornada pues se pongan a golpear ni siquiera ha tomado el cargo y ya ya la están golpeando y además eluden cosas importantes las decisiones que se tomaron en la Secretaría de Trabajo en materia de con los con los sindicatos fue decisión presidencial y eso tendrían que decirlo los columnistas no decir esto fue decisión de Luisa María Alcalde y sacan al presidente no sé si con la intención pues de seguir quedando bien con el presidente y pues no asumiendo las realidades que ese tipo de decisiones que afectan o que impactan en el presupuesto de egresos de la federación no las puede tomar una aceptando de ver qué fue lo que pasó pero bueno ya estamos de regreso comentabas Violeta también entonces bueno a Violeta la veo congelada sigue estoy congelada no 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 en la pantalla sí pero pero no no ya ya estamos a cuadro nuevamente Violeta así que comentabas otra vez esta parte para ir cerrando el tema Violeta con respecto del papel que te tocó ver también ahí de de Luisa María Alcalde sí dos informa bueno dos datos que estábamos dando cómo tomó una parte de la oposición el nombramiento de Luisa María Alcalde diciendo que pues habría que darle pues el pues el beneficio de la duda así así lo manejaron incluso con esa frase algunos de ellos es decir una parte en el sector financiero no la atacó eso a mí me llamó la atención otra parte sí vimos en las redes sociales un ataque feroz pero una parte no la atacó eso también llama la atención y lo otro que decíamos Ernesto de este argumento que dio la parte que la atacó de que no tiene experiencia sin señalar pues los cinco años que lleva como secretaria de estado ¿no? en esta administración sin señalar su paso que yo decía brillante como diputada federal en la Cámara de Diputados que nos tocó escucharla verla y que realmente eran muy destacadas sus participaciones Ernesto y también ahí era la secretaria nada más ni nada menos de la comisión del trabajo en la Cámara de Diputados o sea con una experiencia ya también previa en esta materia antes de llegar incluso a ser secretaria del trabajo en esta administración y también decíamos que estuvo pues en este cargo de Morena de Morena jóvenes y estudiantes a nivel nacional fue la coordinadora nacional Ernesto así es que bueno pues tiene experiencia además decíamos pues la familia en la familia en la que ha estado ella inmersa pues también da experiencia a eso Ernesto y pues eso es parte también de lo que nos está considerando y nos parece importante decir que pues hay años también de trabajos no porque sea joven pues no tiene experiencia tiene experiencia y además otra vez diríamos muy destacada así es Violeta pues ahora sí que tiempo al tiempo y vamos viendo ahí cómo se mueven cómo se mueve en su trabajo político la nueva secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde si te parece vamos entrando ya con la primera entrevista la siguiente entrevista perdón que tenemos programada y que pues es con Adrinelli Hernández de lado B que está publicando en pie de página pues un trabajo periodístico barra feminista rompiendo techos de cristal desde la tribuna una barra feminista muy particular y por eso le agradecemos a Adrinelli Hernández que nos haya tomado la llamada Adrinelli estamos Violeta Núñez y un servidor Ernesto Ledesma bienvenida gracias por acompañarnos ¿qué tal? buenas tardes muchas gracias por la invitación espero que me puedan escuchar muy bien estoy en un espacio abierto entonces ojalá no haya problema con el audio muchas gracias Adrinelli bienvenida gracias gracias Adrinelli te escuchas perfectamente pues cuéntanos esta barra feminista que nació en el contexto de la pandemia y se ha mantenido como un espacio seguro para mujeres que aman el fútbol es fascinante la nota cuéntanos si la barra feminista surge en el en el 2020 surgió como bien lo cuenta la misma Shelma Cerrillo que es una integrante de la barra surgió en estos días bastante eufóricos de mucha efervescencia del 8M del 2020 precisamente esta gran marcha que fue este previo a que todo el mundo parara y que fue bastante numerosa esta marcha del 8M en 2020 a partir de ahí ocurrieron una serie de eventos también relacionados con las mujeres y el deporte al día siguiente el 9 de marzo se hicieron unas cascaritas en el palacio de bellas artes en la explanada también organizadas por activistas por compañeras feministas entonces entonces se derivó de esta apropiación del espacio público por parte de las mujeres tanto del 8M después con estas cascaritas en la explanada en bellas artes y luego vino este primer partido de Pumas femenil en el estadio olímpico que era una exigencia también de gran parte de la afición del equipo universitario se abren las puertas del olímpico en un contexto también de un festival de la ciudad de México en apoyo a los movimientos feministas y de las mujeres y una serie de compañeras empezaron a organizar este grupo en realidad fue como de bueno y cómo le ponemos si vamos a ir de aficionadas a ver fútbol femenil y somos feministas compartían esta característica pues vamos a llamarnos barra feminista en esta idea de hackear el concepto de barra normalmente relacionado con cuestiones violentas con cuestiones de agresión a las rivales o a los rivales entonces fue una especie como de darle la vuelta al concepto y mostrar otra cara en cuanto a cómo ser aficionadas al fútbol muchas gracias en esta parte que tú dices de hackear el concepto de barra vemos que hay un apartado en torno a esto si nos pudieras abundar por qué hackear este concepto y qué implicaría entonces retomarlo para esta participación que están teniendo de manera vemos aquí que hubo incluso una participación un día que se rompió un récord de mujeres si nos puedes decir qué implica incluso para el fútbol esta participación tan inmensa de mujeres yo lo pensaría del lado económico que son más ingresos pero bueno también hay esta otra lectura que tú estás haciendo cuál sería tu valoración Marinel si es una aportación desde distintos frentes la presencia únicamente el hecho de que haya mujeres aficionadas también es ya romper con varios estigmas con varios hechos que no habían podido superarse anteriormente muchas de las compañeras que se integraron a la barra lo mencionan así tal cual yo no iba ya al estadio porque se me hacía un espacio muy violento ya no es un espacio ni familiar ni apto para personas que simplemente queremos ir a disfrutar del fútbol entonces el que ahora haya un espacio seguro pues aporta muchísimo en cuanto a cambiar las narrativas de cómo se hacen las aficiones y se dice hackear el concepto porque bueno el concepto de barra bueno tiene ya bastantes décadas en nuestro continente se potenció en los años 90 y bueno distintas teorías de investigación social las describen como colectivos que tienen esta enemistad con el otro o sea con el que está enfrente que es decir el rival o el equipo rival los colores rivales incluso hay en cuanto a expresiones simbólicas de las barras comúnmente vistas en varonil es el humillar y el denostar los colores de la otra de la otra afición o del otro equipo entonces la barra feminista por ejemplo si ustedes llegan a verlas en los estadios es un grupo de mujeres normalmente llevan sus talleras moradas lienzos morados pero también dentro del grupo va a haber compas va a haber morras que van a llevar la playera de la América de Pumas de Chivas y pueden estar juntas en un mismo espacio sin ningún problema entonces hackean el concepto porque no existe esta necesidad de humillar o esta rivalidad hacia la otra que implique estas expresiones de violencia o de humillación entonces es por eso lo dicen las compañeras de la barra feminista otro fútbol es posible es decir un fútbol sin que apoyar a tu equipo implique violentar o humillar a quien está enfrente y se da también la presencia de la barra como bien mencionas Violeta en un récord de asistencia histórico fueron 58 mil personas al estadio azteca es el récord oficial más alto más alto para el fútbol femenil ahora ya no lo no lo pusimos en la nota pero hay hay datos no oficiales de asistencia al fútbol femenil que fue en los años 70 también en el estadio azteca más de 100 mil personas fueron al mundial femenil extraoficial en el que México fue subcampeón del mundo entonces hay antecedentes que en realidad nos llevan hasta lo que estamos viviendo hoy en día ya oficial porque ya lo reconoce la FIFA y la operación mexicana de fútbol pero pues es consecuencia de décadas y décadas de lucha de las mujeres por estar en espacios que al final pueden ser para todas y todos gracias muchas gracias déjame te pregunto también ya para ir cerrando Adrinelli Hernández de lado B ¿qué tanto hay de barras hay una sola barra son varias barras a lo largo y ancho de la República Mexicana ¿qué tanto va ahí avanzando o prosperando esta parte? Sí pues mira es una sola barra pero hay compañeras barristas en distintas ciudades del país hay un ellas tienen bueno me incluyo soy parte de algunos chats en Telegram y en distintas redes sociales y ya hay casi 300 participantes ahí en esos chats hay compañeras de toda la República hay gente en Monterrey hay gente en Querétaro obviamente donde más hay fútbol en Guadalajara hay gente que también está en la parte de la frontera entonces casi siempre va a haber una dos tres mujeres de la barra feminista en un partido de la liga MX femenil obviamente se identifican con sus camisetas con los lienzos morados y con estas consignas que se mencionan en el texto de futbolista hermana aquí está tu manada estas exigencias de pagos mejores donde están los directivos que van a pagar igual una característica de la barra es que se festejan los goles de uno u otro equipo bueno están en todos lados las compañeras de la barra feminista hay otros grupos de animación de cada equipo pero lo que quieren que destaque a la barra feminista por supuesto es esta esencia estos objetivos de una lucha colectiva por todas las mujeres que son parte del fútbol jugadoras directoras técnicas árbitras y por supuesto también las aficionadas entonces es un grupo que está en crecimiento y casi cada que acuden a algún partido en gran cantidad como ahora el estadio azteca se une más gente a los chats y también se une más gente en las redes sociales entonces es un grupo que pues está en ascenso a tres años pues llevan este colectivo de casi 300 mujeres partes de la barra feminista ya pues este te queremos agradecer Adrinelli Hernández del lado B muchísimas gracias por tomarnos la llamada y gracias por este extraordinario trabajo periodístico muchas gracias a ustedes por el espacio gracias gracias este pues bueno le vamos a pegar la liga para que pueda usted acceder directamente este es en esta alianza que hay con pie de página está publicado este trabajo periodístico que bien que vale la pena que se asome usted a verlo está publicado en pie de página está publicado en lado en en lado B así que en ambos podrá tener usted acceso ahorita por lo pronto le pegamos aquí la nota periodística adelante Violeta ah ya se fue ah se tuvo que ir a la es que tiene que irse a la universidad bueno Violeta ya se tuvo que ir pero ya se encuentra con nosotros desde Los Ángeles transmitiendo desde desde el cielo desde el cielo nuestra queridísima Lidiet Carrión que le damos la más cordial bienvenida a Lidiet gracias por acompañarnos Lidiet buenos días hola Ernesto muchas gracias a ti por la invitación ¿cómo están? bien ¿cómo estás tú Lidiet? pues viendo aquí otro trabajo periodístico estrujante y nada más con el título usted puede inferir que aquí hay algo turbio y muy sucio muy oscuro y que sucede lamentablemente en nuestro país María Fernanda no se suicidó el 18 de abril se cumplieron siete años sin saber qué fue lo que pasó qué fue lo que realmente le pasó a Marifer pues en fin fueron ya ya tiene ocho años y estás rescatando este caso porque son de estos casos que se mantienen en la impunidad Lidiet así es así es Ernesto fíjate que hace unas semanas se puso en contacto conmigo la mamá de María Fernanda Silvia y me explicó muy largo y tendido como todas las inconsistencias que vieron desde el inicio todas las violencias a las que fueron sometidos también su familia pues no la manera también como 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 los trataron desde el inicio y y bueno pues este la conclusión a la que llega la señora Silvia que es madre de María Fernanda es que hay suficientes datos que prueban que o sea suficientes indicios para para poder probar que hubo al menos o una negligencia muy grande o corrupción ¿no? en en la manera en como las autoridades del Estado de México investigaron y dieron cartetazo a la muerte de su hija ¿cuáles son las inconsistencias más graves que se han identificado hasta este momento? Sí Sí claro mira uno bueno cuando María Fernanda se hallara muerta la una cosa que o sea que es un una cosa muy muy sorprendente es que a la familia la la hacen ir a este Catepec desde la Ciudad de México y los pasan a la morgue para identificar el cuerpo sin antes advertirles que su hija estaba muerta o que había indicios de que iban a identificar un cadáver ¿no? Dos antes de que la familia de María Fernanda llegara al 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 Ministerio Público de San Agustín se presentan dos hombres que dicen ser el papá y el tío de la de María Fernanda pero no o sea que son desconocidos que fueron o sea fueron personas que digamos plantaron una identidad en el caso de un de una muerte de una muerte violenta o sea que inclusive las autoridades dicen que es suicidio pero inclusive en casos de suicidio se tiene que que investigar como homicidio este no toman ningún tipo de de digamos de las autoridades no detienen a estas personas no les piden documentación nada o sea se acercan dos personas a investigar y a preguntar y no y no no los detienen no no hay no hay ni siquiera no saben ni siquiera quiénes fueron estas personas que llegaron de manera la otra cuestión es que la autopsia de la joven fue hecha en 20 minutos y heridas y heridas que vio la familia al 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 ver el cuerpo no están consignadas dentro de la autopsia heridas que podrían ser consistentes con heridas de defensa en los antebrazos sobre todo y más adelante años después además se puede identificar también un golpe grave en la nariz que tampoco estaba consignado en la autopsia original tampoco hay una tampoco la la última persona que era la la pareja de de la joven Fernanda otra joven no es nunca pasa por un médico elegista a pesar de que llega al ministerio público ella toda golpeada también entonces lo que podría ser digamos consistente con un con una con una lucha o con una pelea que se pudo haber dado violenta física y jamás las autoridades no procesaron eso esta misma persona esta joven cambia su testimonio por lo menos en tres ocasiones y cambia por ejemplo cosas tan tan pues pues que no son tan vaya que es difícil decir o sea que fue un error o que no se acordó bien porque pasa de decir que encontró a María Fernanda colgada con un cinturón a decir que la encontró colgada ahorcada con cinta canel por ejemplo en otra en otra declaración también va a decir en un momento que escuchó sonar el teléfono de María Fernanda y que este y que el teléfono estaba abajo del cuerpo de María Fernanda que estaba en la cama pero pues como iba a estar en la cama no se supone que estaba que estaba colgado y este y bueno esas son el problema es que como en muchos de estos casos es algo que que me ha tocado ver en muchas ocasiones es que de alguna manera el apostarle también a alargar los procesos va haciendo que se pierdan muchos 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 datos por ejemplo hay una exhumación del cuerpo de María Fernanda años después pero con los años ya es muy difícil los resultados de esa segunda exhumación de esa segunda autopsia pues no son no son concluyentes ¿no? y en el proceso además también se han perdido se han perdido pruebas e indicios como el famoso cinturón o sea se van perdiendo cosas ¿no? entonces este eso va o sea el ir alargando estas investigaciones también impide el derecho al por un lado a la verdad porque la verdad se va perdiendo los indicios que nos pueden explicar que está pasando se van perdiendo o los van perdiendo también ¿no? los van haciendo perdidicios y también este le van a aportar un poco también al olvido ¿no? a que se van acumulando casos siempre hay un caso más urgente que el otro gracias hola buenas tardes no sé si me escuchan hola ya regresó perdón que habíamos perdido Violeta entonces sí sí buenos días todavía Lidia Carrión muchísimas gracias por acompañarnos ya no escuché la primera parte en la presentación pero Lidia hay una parte que a mí me llama mucho la atención que tú dices este caso recuerda a uno que ya se vivió en el año 2010 si nos pudieras relatar y que a mí me parece muy importante porque llega hasta la Suprema Corte y eso me parece bien interesante así es el caso de alguna manera y eso de hecho tanto eso no creo que no lo escribí ya en la nota pero la mamá de María Fernanda Silvia llega a comunicarse con Irinea la mamá de Mariana Lima buen día es el caso recuerdo el de Mariana Lima donde igual lo primero que quizás se suicidó estaba desesperada y ella igual se cuelga de un lugar como difícil para que uno realmente pueda quitarse la vida la última persona que la va a convidar es su pareja y de nuevo se van perdiendo indicios entonces sí pero en el caso de Mariana de Mariana Lima por por azares del destino también por insisto que es un poco por por suerte porque me consta que las dos madres han buscado justicia para sus hijas en el caso las dos madres tanto Irinea como la señora Silvia han buscado que se buscaron insistieron y exigieron que se buscara con que se buscara la verdad que se investigara de manera muy muy clara pero en el caso de Mariana finalmente este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el 2015 la propia Suprema Corte pues determinó una serie que se tenía que investigar con perspectiva de género y que se tenía que investigar y que había protocolos que se debían seguir en el caso de muertes violentas de mujeres en el caso de María Fernanda si bien ha habido muchos esfuerzos y su familia ha insistido mucho para que se investigue no ha habido la posibilidad de que en primer lugar de que la de que la Fiscalía en este caso de Catepec perdón el Ministerio Público de Catepec y después digamos haya haya determinado que no se trata de un suicidio siempre en el caso del 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 como se llama de San Agustín del del Ministerio Público sostiene hasta la fecha a pesar de todas las inconsistencias que les comento las heridas defensivas que no están en la autopsia la el golpe que determina la segunda autopsia el hecho de que fueran dos dos hombres ahí a hacerse pasar por familiares de María Fernanda y que no los habían detenido nada de eso ha sido tomado en cuenta para investigar desde otra desde otro desde otro lado y de nuevo no es el caso de Mariana del caso de María Fernanda no son los únicos casos que yo he visto que hay que feminicidios que asesinatos por personas cercanas son disfrazados de suicidios podemos recordar también el caso de Lesby Berlín en la Ciudad de México donde supuestamente decía aquí la Fiscalía de la Ciudad de México que prácticamente el novio nada más la había visto suicidarse o sea o el caso hay otro caso y yo creo que son tantos casos que ya se me van los nombres el caso hay otro caso en 2004 en el Estado de México también ese finalmente lograron detener al agresor y ahorita se me fue el nombre que también en ese caso la joven Alejandra fue asesinada en frente a sus hijos que estaban muy chiquitos en aquel entonces y los testimonios de los niños son desechados y fue asesinada por su pareja y por el hermano de la pareja y fue fue determinado como suicidio de nuevo y son que estaba deprimida y fue hasta años después como 10 12 años después que lograron detener al agresor entonces es algo es algo muy muy desgraciadamente muy común estos estos asesinatos estos feminicidios estos feminicidios íntimos que son disfrazados de suicidio y que además las autoridades parece que no tienen problema en que en que personas que le quitan la vida a sus parejas se salgan con la suya con estos con estas versiones nadie Alejandro se llamaba perdón es que son tantos nombres tantos casos que que este pues si y tú has trabajado y tú has trabajado pues muchos muchos de ellos Lidia pues Lidia te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la gracias a ustedes gracias a ustedes y les mando un abrazo un abrazo Lidia lindo día igual hasta luego gracias pues es que estas historias violeta no terminan y no terminan como tampoco termina la impunidad y aquí es otra vez donde uno vuelve a colocar el papel del poder judicial de la federación así es Ernesto y bueno que que bueno que Lidia recuerda este caso de de lesbi que justo cuando estaban leyendo su su trabajo de Lidia muy muy importante pues me recordó ese caso ¿no? de cómo pues había sido presentado como un suicidio y pues finalmente pues vimos incluso también a partir de unas cámaras ¿no? y del todo el trabajo que hizo su mamá y ahí muy muy fuerte en la UNAM pues de que fue el novio quien realmente la 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 mató ¿no? entonces pues qué bueno que estos casos los siga documentando gracias a a Lidia y bueno pues son casos que ya tenemos antecedentes de cómo pues se maneja también aquí pues un discurso ¿no? de que las mujeres todas las mujeres que sufren o muchas un feminicidio pues bueno son catalogados como suicidio en un principio Ernesto pues sí y no olvide usted que que en esto de cuando hay temas mediáticos como este proceso electoral interno que tienen ahí en Morena pues de pronto se quedan opacadas otras noticias que tienen realmente un valor muy muy importante para nuestro país y para nuestro planeta así que Violeta si te parece retomamos el resumen informativo y pues parece ser Violeta que pues ahí viene otra vez el ministro Lainez si Ernesto pues ya esta mañana cuando le preguntaron al presidente de esta segunda bueno la parte dos del plan veo la segunda parte que pues va a ser eliminada el día jueves todo parece él dijo sí así será no y bueno pues está esto que el ministro Lainez Potisec propone invalidar la segunda parte del plan B y ayer lanzaron un comunicado que tenemos la imagen de esto del proyecto bajo la ponencia del ministro Javier Lainez propone declarar la invalidez de esta segunda parte del llamado plan B y parte del argumento se dice Ernesto que se cometieron múltiples violaciones graves al proceso legislativo y bueno esa es parte de lo que se está argumentando en esta pues otra vez proyecto del ministro Lainez en la suprema corte Ernesto pues sí y el presidente López Obrador también habló al respecto hoy dice ya no me sorprende nada y otra vez ahí la importancia que señalan también el mandatario de tener la mayoría calificada en el Congreso para poder hacer las modificaciones y no estar teniendo tantos bloqueos como los que se está teniendo recuerde que el papel que está tomando o asumiendo el poder judicial de la Federación es un papel político no solamente jurídico y vaya que se está jugando sus cartas en otras en otras noticias también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues informó también informó pues que la recaudación fiscal se ha incrementado de manera importante del mes de enero a mayo del presente año pues hay una recaudación de 2% 2.7% y señala que ya en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha habido un incremento hasta del 14% así que pues se se dice fácil Violeta pero es impresionante el incremento que hay en materia de recaudación Sí Ernesto pues esta cifra de un billón 922 mil millones de pesos que implica un crecimiento como tú lo dices 2.7 mayor al del año pasado pero ya en toda la administración de 14% ya en términos de todos los años que va de ingresos tributarios eso es realmente pues importantísimo Ernesto y que es parte con lo que se han mantenido las finanzas públicas también en cierto equilibrio en este país durante esta administración y bueno pues esto también es el legado de la hoy secretaria de economía Raquel Buenrostro que dejó ahí en el SAT y bueno pues ha sido muy muy importante en esta parte que discutimos permanentemente de si reforma fiscal debe de haber o no pues bueno lo primero que ella hizo fue que pagaran estos contribuyentes y estos grandes contribuyentes que no que no pagaban Ernesto y aquí estamos viendo parte de los resultados 14% de incremento de los ingresos tributarios en lo que va de esta administración es todo un dato Ernesto así es Violeta pues adelante Violeta con la siguiente nota informativa pues sí la siguiente nota informativa ya hablamos de ella esta parte de la propuesta de Marcelo Ebrard de crear una secretaría que se llame la cuarta transformación y que había pensamos incluso Ernesto que ya lo había tratado con el hijo del presidente pero no vimos ya hace ratito en la mesa abordamos este tema vimos este comunicado que también compartimos pues él diciendo no puedo inclinarme por ninguno de los candidatos y pues no no voy a participar y pues bueno extraño Ernesto incluso hoy es parte de varios encabezados de en la nación de las corcholatas llamadas así por el presidente y esta parte de las ocurrencias también entonces como parte de las ocurrencias pues esto que plantea Marcelo Ebrard ayer he pensado en su caso ya se será más adelante invitaría yo a un joven muy destacado el yankee que es Andrés Manuel López Beltrán a dirigir esta secretaría en caso de privacidad ese sería quien estaría yo pensando porque seguro la parte que dice como hijo siempre estaría orgulloso de su trayectoria se refiere al presidente a su trayectoria trabajo incansable y devoción al pueblo de nuestro país como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en un proceso de sucesión presidencial y dice por lo mismo aunque agradezco tu generosa oferta prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que de manera legítima trabajan también para liderar la defensa de la cuarta transformación tremendo cachetadón con guante blanco violeta una redacción me parece implacable e impecable porque cierra diciendo te reitero mi sincero agradecimiento a tu distinción y consideración te deseo como a todos lo mejor lo mejor de las suertes no sé si tenías la imagen Leonardo este bueno pues ya 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 terminé de leerlo bueno este pues sí una una redacción interesante del hijo del presidente López Obrador por su parte Gerardo Fernández Noroña pues hizo la crítica al financiamiento de los cinco millones este de los cinco millones que está asignando Morena a cada uno de sus candidatos y de su candidata pero no al al del PT o al del verde ecologista pues que eso le correspondería a esos partidos esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña pásele mío cómo ve el apoyo cómo ve el apoyo le doy muy bien muy bien y sobre todo no estaría aquí sin la gente si alguien la tuvo difícil ese he sido yo y aquí estoy y les voy a ganar nadie que llegue aquí les va a decir que va a perder pero yo les voy a ganar el apoyo la gente está haciendo impresionante yo estoy recibiendo no sólo apoyo sino cariño y estoy muy motivado muy comprometido muy contento muy contento ¿considera que ha hecho parejo? ese no existe hombre ya dijeron que les van a dar cinco millones a los de Morena y nosotros este ¿usted no le toque? ¿usted no le toque? pues dijeron que para los de Morena entonces dicen que van a generar equidad y generan una nueva inequidad pero déjenme les platico por poco y pasa machetazo a caballo de espadas vengo de Tepoztlán y que bloquean la carretera adecuada y la carretera federal y ya me andaban complicando pero por nada hubiera faltado hoy a la cita aquí estoy en su caso el partido lo puso a cuidar bueno el PT es un partido más modesto claro claro que puede pero es un partido más modesto es un partido con muchísimo menos recursos que Morena ahora sí que Morena es nuestro hermano rico todos están opinando respecto a la financiación pues los dichos de Norueña Violeta así es Ernesto y bueno también vamos a ver lo que pasó el día de ayer con un video de la gira que está teniendo Claudia Sheinbaum por Oaxaca vamos a verlo muy buenas tardes Oaxaca llevo acabo de recibir es una responsabilidad hoy inicia un momento histórico en la vida de México porque de participar por hacer la coordinadora de la defensa de la transformación que viva Oaxaca pues el ahí estuvo Violeta pues también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cerrando su primera gira en Oaxaca entiendo que regresará después nuevamente y por su parte Adán Augusto el ex secretario de gobernación pues volvió a referirse a su rechazo a recibir los 5 millones de pesos vamos a escuchar ahora diciendo que por qué no acepté aprendí junto al presidente de la república a construir este movimiento nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena lo que hoy es el proceso transformador de la patria ya sé que andan ahora pues que se los que se los pase a Noroña porque lo que nos dice Adán Augusto es que entre él y su esposa tienen muchísimo muchísimo dinero como Manuel Velasco Cuello también tiene muchísimo muchísimo dinero y creo que no es el caso de Fernández Noroña en fin pues son las realidades que pues están viviendo cada uno y cada una de los candidatos incluso alguno de los diarios señalaba pues que no solamente rechazaba los 5 millones de pesos sino que también estaban dando dinero en alguno de los eventos eso habrá que verificarlo pero a mí me llamó la atención que eso se estuviera diciendo y en otro tema Ernesto pues un dato interesante de Mitosky en una última encuesta a junio de 2023 bueno hay varios temas que son abordados en esta encuesta ya estamos viendo ahí la portada en esto de aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente de la república que es parte de lo que se plantea y lo vemos en pantalla el 61% a junio de 2023 aprueba el mandato del trabajo que ha realizado el presidente y el 34 el 36.4% está en desacuerdo Ernesto esos son los primeros datos que nos siguen mostrando la amplia popularidad y que la gente pues está de acuerdo con el trabajo que ha realizado el presidente en la nación es impresionante el respaldo honestamente a mí me sorprende mucho que a estas alturas del partido el presidente López Obrador siga teniendo un respaldo de esa naturaleza también en esta consulta de Mitosky que recuerde que es una empresa que nunca ha sido avaliada del presidente López Obrador ni de Morena dice aunque falta todavía mucho tiempo si las elecciones para presidente fueran el día de hoy por cuál partido votaría para la elección presidencial de 2024 no 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 si me dejas en la otra por favor se está trabando ok bueno pues ahí ahí se mantiene Morena pues sigue pues el partido pues es arrasa violeta 37.4% y si juntas ahí ves en la en la línea azul pues al pan y en la línea verde al PRI pues entre 12.71 y 11.6 el otro pues ni los dos juntos alcanzan de hecho ni todos los partidos de posición juntos alcanzan a Morena incluyendo los propios aliados del PT y el verde ecologista que tienen además una cifra un número pues bastante pobre Violeta el verde ecologista el punto 9% el PT el 1.4% es decir sumando los aliados y los de oposición ni todos juntos alcanzan a Morena es verdaderamente impresionante como están arrasando si es impresionante y lo que decías tú pues no es una empresa aliada de este gobierno y pues es es interesante también ahora que revisamos la metodología que es a nivel nacional son si mal no recuerdo 1600 encuestas y bueno pues es es importante cómo se levantó la encuesta y los resultados que tú dices Ernesto y bueno hay otra gráfica que también nos parece muy importante conocimiento de los aspirantes reconoce a las siguientes personas y bueno pues se les pone la imagen y el 73.4% señala que sí conoce a Claudia Sheinbaum cuando se le muestra la imagen y el 26.6% que no la conoce y de Marcelo Ebrard el 71.3% que sí lo conoce y el 28.7% que no lo conoce y bueno pues así con Adán Augusto llama la atención Ernesto que el 51% sí lo conoce el 43% no lo conoce no perdón el 48% lo estoy viendo muy chiquito y bueno y en otro por otro lado el caso de Gerardo Fernández Noroña el 54% lo conoce y el 45.1% no lo conoce ¿no? al revés perdón el 54.9% no lo conoce o sea y domina quien no conoce a Fernández a Fernández Noroña y el 45.1% sí lo conoce en el caso de Ricardo Monreal lo mismo predomina más la gente que no lo conoce con el 55% y el 45% que sí lo conoce y bueno y pues por otro lado el de Manuel Velasco cuello el 30.2% sí lo conoce y aquí es apabullante Ernesto del 68 el 69 perdón el 68.9% que no lo conoce así es Violeta y en otra y en otra de las encuestas que hizo Mitowski dice de las siguientes personas a quien prefiere como candidato por Morena para la presidencia de la república esta gráfica y la siguiente que vas a presentar me parece que son las fundamentales y las más importantes en términos reales así que aquí pues Claudia Sheinbaum para dice de las siguientes personas a quien prefiere como candidato o candidata por Morena para la presidencia de la república 33% Claudia Sheinbaum 21.4% Marcelo Ebrat y 16.9% Adán Augusto 7% Gerardo Fernández Noroña Manuel Velasco con el 5.5% es decir aquí pues Claudia Sheinbaum pues tiene pues 12 puntos casi por encima de Marcelo Ebrat y ese es un dato pues fuerte importante ahorita que estar en este proceso de la campaña así es Ernesto y la otra como decías también de las siguientes personas a quien prefiere como candidata candidato por Morena para la presidencia en 2024 y aquí aumenta Ernesto vemos a Claudia Sheinbaum con el 34.4% y le sigue Marcelo Ebrat con el 21.1% y muy cerca Adán Augusto con el 19.9% Ernesto esos datos también son pues interesantes muy lejos muy lejos lo que es Marcelo Ebrat y Adán Augusto de Claudia Sheinbaum Sí y porque aquí es importante el ejercicio este que estás presentando porque aquí se eliminaron los dos los otros dos en este caso eliminaron a los que estaban más retirados Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña dejan a los cuatro y quitando a ellos pues sube un punto porcentual más todavía Claudia Sheinbaum así que sí es una es una ventaja realmente sube Claudia perdón y sube Adán Augusto no se mueve Marcelo ¿verdad? en esta segunda ejercicio perdón Ernesto no 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 sí no y gracias por el señalamiento sí son los datos que hay que estar leyendo y y bueno que me parece importante y luego estas otras preguntas hay más en esta encuesta de Mitowski nada más que no íbamos a pasar todos pero dice ¿quién de ellos consideras que representa más los valores de la 4T? esta es otra pregunta que me parece relevante y aquí dejan solo a estos tres que lo están poniendo en la gráfica y entonces pues sí ahí aparece Claudia Sheinbaum con un 37% y ahí si mira la disparidad Violeta que llama la atención con Marcelo Ebrard hasta un 15% Adán Augusto hasta un 9% sí me parece por ejemplo a mí me sorprende en esta encuesta por ejemplo yo ahí Gerardo Fernández Noroña que lo hubiera puesto en segundo este no en no en cuarto pero bueno estos son son los datos que arroja y que esta pregunta pues sí es importante sobre todo para la gente y los que simpatizan con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien de ellos considera que representa más los valores de la cuarta transformación mostrando tarjeta con nombres Violeta este no fotografía tarjeta con los nombres y ese es el resultado ¿no? así es Ernesto y a esto se agrega esta última gráfica que les vamos a presentar de qué tanto considera que cumple lo que dice y otra vez se les muestra una tarjeta con nombres y bueno vemos que otra vez Claudia está a la cabeza 32.4% mucho 41% poco y 12.1% nada y bueno luego contrasta con Marcelo Ebrard 21.3% mucho 45.5% ahí me llamó la atención es el más alto Ernesto poco y 15.5% nada ¿no? y bueno pues ahí seguimos 19.6% mucho de Adán Augusto 31.9% poco de Adán Augusto y 20.0% nada y bueno adelante y esta parte violeta de la metodología ¿no? que pues eso es lo que hay que mirar que uno como periodista pues lo que y es lo que luego hemos estado insistiendo con el partido Morena pues que nos digan cuál es la metodología qué empresa es dónde de cuándo cómo qué preguntas etcétera y ahí la metodología es la que va desarrollando también Mitowski ¿no? sí sí esto que decíamos de que se aplicaron 1.600 entrevistas cara a cara y bueno viene ahí el diseño de la muestra que eso es algo que hemos estado diciendo viene como se hizo la muestra y bueno fue a ciudadanos mayores de 18 años residentes de la República Mexicana Ernesto así es este fue de fecha de levantamiento del 8 al 11 de junio es decir este mes hace pocos días mil seis como bien señalas 1.600 entrevistas cara a cara se tomaron dice diseño muestral se tomaron de manera sistemática y aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño secciones electorales en la República Mexicana y cada sección se seccionaron dos manzanas o grupo de viviendas en caso de áreas rurales en cada una de las manzanas cinco viviendas y en cada vivienda un mexicano mayor de edad con credencial para votar vigente y la calidad de la estimación general en fin me parece interesante importante esta encuesta que está presentando Mitowski Violeta sí interesante Ernesto y bueno interesante todavía y muy importante pues esta parte de la popularidad del presidente Ernesto que no subió que no bajó perdón más bien subió y bueno pues esto que hemos escuchado que cada vez que el presidente se cae se cae para arriba así hemos escuchado a la oposición que dice y pues sí lo estamos viendo reflejado en las encuestas una y otra vez Ernesto así es así es Violeta pues si te parece y antes de despedir aunque ya nos tomamos varios minutos este pues hay hay pues muchísimos comentarios y usted de los distintos temas dice Félix Pérez Zormalévola ha atacado otra vez ah bueno esto fue cuando se nos cayó la señal Arely el outsourcing continúa lo de Notimex le valió ayudó a que sindicatos de Pemex siguiera con el mismo grupo de poder lo que pasó en las minas de Coahuila ni fue a pararse esto en una crítica que le hace a Luisa María Alcalde una persona que se llama Arely Tomás Luna García en muchos sitios de internet cercanos a la línea editorial de Rompeviento se ha ventilado la conducta mezquina de San Juana pero nadie describe la maldad y bellaquería de esa mujer y su sucia socia Patricia Gutiérrez Sotero creo que a muchas nos estresa esta guerra mediática Norma Villar las mamás de Lesbi Berlín y el movimiento feminista de base lucharon contra la tesis del suicidio personal al centro interdisciplinario de estudios de género con Marta Lamas a la cabeza no dijo nada Citral y Guzmán menos mal que el hijo del presidente no cayó en el juego de Brad Patricia Gutiérrez Sotero ustedes pueden invitar a los precandidatos no si ya los estamos hemos hecho ya varias solicitudes Patricia Gutiérrez Sotero vamos a ver si aceptan en el equipo de Shaneburn y de Marcelo Brad nos respondieron que en esta en estos días nos daban nos daban la respuesta en esta semana vamos a ver si lo hacen dice Patricia Gutiérrez Sotero Marta González totalmente de acuerdo un tontito de política periodista profesional no sé por qué lo adoptó no sé de qué hablan Guillermo Bonilla Bernal todos ponen su mejor máscara resultaron más falsos que la Coca-Cola la pirata no le habría por Adán Augusto ni la intención del voto jamás y también dicen que en el programa de en el canal de Sin Censura es un abierto apoyo a Adán Augusto López dice piden piso parejo a Momentum dice Ernesto y Violeta piso parejo al elegir videos que favorezcan algunas no decimos aquí ese término de los candidatos ayer Noroña fue recibido en Oaxaca con muchísima gente del pueblo hemos hemos tenemos recibimiento bueno no sé qué está mal redactado ahí hay un error de dedo pero mire si buscamos videos de de Noroña y casi todos los que se publicaron de Noroña fueron de que tuvo una equivocación y en lugar de decir que estaba en Oaxaca pues dijo Puebla y ese es el video que incluso entramos a la cuenta de Twitter de Noroña y no había un video donde él estaba había fotografías pero no videos este y yo creo que eso es algo que si cada candidato y candidata pues tienen que tener bien bien afilado alguien que pueda estar produciendo videos que puedan hacer que puedan ilustrar cómo les está yendo a sus candidatos o candidata en esas campañas pero de veras no no estuvimos rastreando algunos videos no usamos videos de medios sino los videos que están en redes sociales que son los que podemos usar así que por eso eso es no es por otra cosa la Mulix Adán y Velasco dieron dinero para la campaña de AMLO los dos con una gran cola Cristóbal Pantoja debería de actualizarse sobre Noroña ya el PT le dio 5 millones pues un poco de todo Violeta ¿cuáles tus impresiones de todos estos comentarios y todos los temas que siempre agradecemos a la audiencia que participe con nosotras y nosotros pues eso eso que tú estás diciendo Ernesto gracias a la querida audiencia y perdón ya son las 12 17 les agradecemos que nos hayan acompañado hasta esta hora y pues eso Ernesto y pues seguiremos tenemos sabemos que viene un proceso importante en nuestra nación y vamos a ver en unos días no olvidemos el 26 y si mal no recuerdo la oposición va a definir también la metodología para elegir a su candidato y bueno pues esto seguirá seguiremos en el análisis y pues sí me parece interesante también importante los señalamientos que hacen en torno a Noroña y pues sí hemos estado buscando también información del pero hay menos información lo que domina pues son los otros candidatos Ernesto así es así es y ahí la estrategia mediática me parece pues que es importante y fundamental que la puedan estar asumiendo de la mejor manera cada una y cada uno de los candidatos nosotros esperamos tenemos el objetivo de no mostrar una inclinación por un candidato una candidata así que seguiremos haciendo el esfuerzo de estar colocando pues los puntos donde consideramos pues que no van o que sí van de cada una y cada uno de los candidatos Violeta así es Ernesto así lo haremos mostraremos las diferentes visiones y vertientes y bueno pues por supuesto que también tenemos nosotros inclinaciones pero bueno la idea aquí es mostrar los diferentes ángulos que hay y bueno pues de eso de eso se trata también y de que como tú dices y lo dices muy bien y que cada quien en la audiencia pues ya tome su decisión en función de la información que tenemos Ernesto pues sí así y es decir nuestro trabajo pues a pesar de que podamos inclinarnos por alguna persona que está en este proceso electoral interno pues más allá de eso si nosotros nos inclinamos hacia esa persona pues estamos fallando en la chamba periodística así que bueno pues estaremos haciendo ese esfuerzo por lo pronto Violeta con eso estamos llegando al final de esta emisión de este martes 20 de junio son las 12 horas con 20 minutos y lo invitamos a la videocharla que tendremos el día de hoy nuevamente habrá otra videocharla a las 9 de la noche ahora no va a ser a las 9 10 sino a las 9 de la noche estaremos ahí con usted así que le estaremos esperando Violeta con eso nos despedimos así es Ernesto y mañana estaremos aquí también ya con otro compañero trabajador minero y bueno los esperamos a que nos acompañe el día de mañana gracias y muy linda tarde que nos acompañe a la noche y Gracias a todos. Gracias a todos.